Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Naruto, el sabio más fuerte, capítulo 122 un siglo de educación, las cosas no iban bien en el instituto de investigación de Konoha, participar en la investigación científica requiere conocimientos muy profesionales. Incluso si registra algunos datos paso a paso todos los días, aún necesita hacer una tabla llamativa y realizar varias comparaciones cruzadas. Sin embargo, para este trabajo, el 99% de la gente de Konoha simplemente no están calificados para ello. Los pocos que están calificados ya están sirviendo en varios departamentos de Konoha. Por eso Aoba tuvo que establecer una escuela cultural. Realmente no hay nadie disponible. La escuela literaria es solo el primer paso. El segundo paso de Aoba es la escuela ninja avanzada, que también puede llamarse universidad ninja. Así es, Aoba quiere brindar educación de nivel superior a los Chunin y Genin que se hayan graduado. Ya sabes, solo hay una escuela en Konoha. Después de graduarse, la mayoría de los ninjas nunca tienen la oportunidad de aprender conocimientos de forma sistemática. Solo pueden aprender por sí mismos en las batallas del día a día o intercambiar sus logros por un nuevo ninjutsu como carta de triunfo. Sin embargo, canjear ninjutsu requiere una gran cantidad de puntos de misión. Para la mayoría de los ninjas civiles, solo pueden canjear dos o tres ninjutsu en su vida. Sí, la realidad es tan cruel. De hecho, Aoba fue uno de ellos al principio. Sus padres son ambos Chunin, por lo que proviene de una familia ninja. Pero, de hecho, antes de unirse a Orochimaru, Aoba solo conocía un total de dos ninjutsu de escape del viento. Esta es toda la herencia de su familia. No aprendió mucho ninjutsu de los cinco elementos de Orochimaru. Sin embargo, aprendí muchos conocimientos profesionales necesarios para la investigación científica. Más tarde, persuadieron a Kakashi para que se uniera al equipo. Acaba de recibir suficiente ninjutsu de los cinco elementos de Kakashi. De esta manera, con el sinjutsu, finalmente parece un fuerte ninjutsu. Incluso en Konoha, que parece la zona más pacífica y amigable, la clase está en todas partes. La mayoría de los ninjas civiles no pueden salir adelante, no porque no tengan suficientes talentos. Pero los recursos que obtienen son completamente diferentes a los de los grandes clanes. El propósito de Aoba al fundar la escuela ninja avanzada es cambiar esto fundamentalmente. Por supuesto, esto no se puede decir abiertamente. Solo puede considerarse como un bienestar para los ninjas de clase media y baja implementado después de que Tsunade llegó al poder. Cualquier chounin-genin puede inscribirse en la escuela siempre que pague una tarifa determinada. Además de los hounin especiales e incluso los hounin se turnan para impartir algunas experiencias en los tres aspectos de ninja taigen. La característica más importante de la escuela ninja avanzada es que cada ninja que se inscribe puede elegir entregar su ninjutsu y luego cambiarlo por un nuevo ninjutsu del mismo nivel de la escuela. Cuando Aoba propuso esta política, claramente sintió que Narashikaku estaba a punto de saltar. Pero como grupo de expertos número uno de Konoha, vio las expresiones de Aoba, Kakashi y Tsunade y supo que esto no era una propuesta, solo una notificación. El movimiento de Aoba en realidad ha comenzado a excavar en los muros del clan ninja. El efecto actual puede no ser obvio. Pero con el coeficiente intelectual de Shikaku, fácilmente podría pensar en ello. Esto es solo el comienzo, habrá más por venir. Se puede decir que esta política está totalmente dirigida a mejorar la fuerza general de los ninjas civiles. Cada chunin o incluso genin conoce al menos un ninjutsu. A Aoba no le importa si es una repetición, siempre que estés dispuesto a entregarlo, puedes obtener un nuevo ninjutsu. Parafraseando el adagio de la realidad. Tú tienes un pensamiento, yo tengo un pensamiento, intercambiamos y tenemos dos pensamientos. Este movimiento duplicó directamente las cartas en manos de casi todos los ninjas civiles. Aunque no se puede decir en qué medida se mejora directamente el poder de combate. Después de todo, la batalla de un ninja no puede decidirse con un solo ninjutsu. Pero la mejora general es claramente visible a simple vista. Tener un ninjutsu más como carta de triunfo te da más margen de maniobra en la batalla. Esto es algo que ningún ninja puede ignorar. Pero esta política no tiene ningún sentido para el clan ninja. Especialmente esos clanes ninja secretos. El ninjutsu convencional de los cinco elementos tiene poca importancia para ellos. Y les resulta imposible intercambiar las habilidades secretas de su familia por otras habilidades secretas. Al menos ningún clan ninja haría esto en este momento. Instituto de investigación, escuela cultural, escuela ninja avanzada. Se aprobaron las tres propuestas de la toma de posesión de Aoba, y todas ellas relacionadas con la educación. En realidad, Aoba no sabe mucho sobre reformas. Después de todo, él no fue un pez gordo en su vida anterior. Pero el mundo ninja es un mundo completamente desordenado. Incluso el poco conocimiento que tiene en su cerebro no sirve de nada en este mundo. ¿Qué necesita hacer una fuerza para elevarse? A Konoha no le falta dinero ni comida, así que lo que queda es educación. Esta es una verdad que todo floricultor que ha ido a la escuela comprende. Se debe promover la educación para asegurar la herencia del país, asegurar que cada generación sea más fuerte que la anterior y asegurar el verdadero rejuvenecimiento de un país. Ahora Konoha está empezando a ver algunas señales. Por supuesto, quiero ver la cosecha. Eso sería muchos años después. Pero es precisamente por eso que Aoba debe empezar de ahora en adelante. Un siglo de educación no es una broma. Este es un plan que requiere mucho tiempo y mano de obra. Los movimientos de Konoha no quedaron ocultos. Tanto Kumogakure como Tsunagakure han recibido la información correspondiente. Pero esta información hizo que los máximos líderes de las dos aldeas ninja se miraran. Konoha ahora parece no tener intención de venganza o expansión. En cambio, comenzamos a centrarnos en la educación y la construcción. Este, ya sea el reikage o el tsuchikage, es difícil entender el estilo de Konoha. De hecho, aunque el sistema de Konoha está podrido, a los ojos de Aoba lo está. Otras aldeas chinovi sienten mucha envidia de los perfectos sistemas educativos y médicos de Konoha. Y todos se están imitando. Sin embargo, Konoha ahora está promoviendo aún más la educación y varias aldeas ninja no tienen ningún deseo de imitarla. Uno es la insuficiencia de recursos. En pocas palabras, no hay tanto dinero ni comida como Konoha. Otra es que estas políticas no ayudan en absoluto a la eficacia de combate de la aldea ninja. Al contrario, consumirá muchos recursos. A los ojos de reikage y wakage, Konoha se dedica exclusivamente a la educación y la magia. Después de consumir tantos recursos, ¿por qué no entrenará a algunos sucesores talentosos para mejorar el poder de combate de ninja villaje? Y estas preguntas no tendrán respuesta. Después de que Aoba se encaminó en la escuela, comenzó a regresar al instituto de investigación para continuar su investigación. Los institutos de investigación actuales utilizan personas con raíces. Así es, después de buscar, resultó que en todo Konoha, solo las raíces del pasado podían formar un equipo de investigación científica calificado. Aoba remó hasta el Instituto de Investigación sin ceremonias. Tsunade tampoco lo detuvo, lo que se consideró como un consentimiento a todas las acciones de Aoba en el instituto. Desde que Aoba analizó con éxito el poder pupilar del Sharingan, después de varios meses de repetidas pruebas, finalmente está listo para pasar a la siguiente etapa. Capítulo 123 A un paso de distancia. La principal investigación actual del instituto sigue siendo la capa biológica formada por las células de Asirama. Una vez que se agrega este tipo de capa biológica a un ninja, inmediatamente producirá un gran aumento en el poder de combate. Si se les da a esos ninjas de élite, pueden incluso crear directamente un poder de combate a nivel de sombra. Pero debido a esto, Kingi ahora prohíbe estrictamente la filtración de esta cosa. Simplemente en el laboratorio, mejorando constantemente esta tecnología. En todo Konoha, actualmente solo Aoba, Kakashi, Sakura y Tsunade han cultivado su propia ropa exterior de chakra. El resto, incluso protagonistas como Uchiha Sasuke, no reciben este tipo de trato. Más allá de la capa de chakra, está la investigación de Aoba sobre el poder de los ojos Sharingan. Desafortunadamente, nadie más puede ayudar con esta investigación. Solo podía explorar poco a poco por su cuenta. Después de analizar con éxito el poder pupilar del Sharingan, lo siguiente que Aoba debe hacer es aislar y purificar el poder pupilar del Sharingan. El poder ocular Sharingan completo se compone de tres partes. Yin escape chakra, poder espiritual y poder espiritual. Entre ellos, el Yin escape chakra y el poder espiritual forman el poder ocular básico. Este tipo de poder de pupila es el que consumen de uno a tres Magatama Sharingan antes que Manjekyou. Y estos poderes de los alumnos continúan acumulándose y, en algún momento, alcanzarán un límite. Después de alcanzar este valor extremo, el poder de la pupila sufrirá un cambio cualitativo mediante la proyección del poder de la mente. Esto da como resultado todo tipo de efectos increíbles. Increíbles. En realidad, la gente ve las diversas habilidades del Manjekyou Sharingan. Lo que Kingye tiene que hacer ahora es despojar al poder del alma y solo necesita el poder ocular más puro. Después de varios meses de pruebas y análisis. Aoba finalmente llegó a una conclusión o inferencia. Después de todo, no tenía una respuesta con la que comparar, todo era solo su propia exploración. Él cree que la razón por la que Sharingan es diferente es porque el poder espiritual de cada persona es diferente. De esta forma, el Kaleidoscopio muestra diferentes formas. Al mismo tiempo, el Klan Uchiha tiene lagunas en su poder espiritual por alguna razón, por lo que el Kaleidoscopio tiene la debilidad de quedar cegados y se usa demasiado. No hay diferencia en el poder de la pupila original y, en teoría, pueden superponerse entre sí. Pero el poder de proyección psíquica que contiene varía. Es por eso que el poder pupilar de Sharingan no se puede superponer casualmente. Sin embargo, el poder Kaleidoscopio del linaje de los parientes más cercanos puede superponerse. Este también es un punto del que Aoba todavía no está completamente seguro. Pero también hizo una inferencia aproximada. Supuso que tenía algo que ver con el cuerpo. Porque el poder de la mente no puede existir solo. En otras palabras, todos los poderes anteriores dependen del cuerpo físico para existir. La fuerza del cuerpo y la mente deben estar estrechamente relacionadas. La falla en el poder de la mente que había observado antes. Lo más probable es que la causa principal sea causada por defectos a nivel físico y sanguíneo. La razón por la que se puede fusionar el Kaleidoscopio del linaje de los parientes más cercanos. En este proceso, existe algún tipo de linaje oscuro o complementariedad genética. Este proceso compensa las deficiencias a nivel físico e incluso espiritual. Aparece así el eterno Kaleidoscopio. Lo que Aoba necesita hacer ahora es quitarle el poder espiritual al par de ojos Sharingan que tiene frente a él. Solo queda el poder visual puro. El proceso en sí no es complicado. La dificultad es encontrar una manera de interferir con el poder de la mente. Aoba le tomó varios meses apenas poder activar su poder espiritual en la ilusión y suprimir el poder espiritual en Sharingan Ayes. Una vez que hagas eso, todo el proceso se vuelve simple. Porque, después de todo, la otra persona es solo un par de ojos, no una persona completa. Aoba también separó con éxito el poder puro de los ojos. Saque un pergamino de sellado y selle el poder de la pupila en él. Se considera que este experimento ha terminado. La razón por la que Aoba debe desprenderse de su poder ocular puro es para su siguiente etapa. Siempre tuvo una idea. Los límites del linaje no son factores absolutos del linaje. En teoría, se pueden sintetizar los límites de la herencia sanguínea. Es como si Wood Release pudiera sintetizarse a partir de los dos atributos del chakra del agua y la tierra. Eso lo que es extremadamente difícil de hacer y casi nadie puede hacerlo. La idea de Aoba es que, teóricamente, se puede sintetizar el límite de sucesión de sangre. ¿Se puede sintetizar el poder del ojo sharingan? En teoría, debería ser una combinación de poder mental y yinescape chakra. Lo había intentado antes y no pudo hacerlo. Después del análisis, se descubrió que contenía el poder espiritual personal del clan Uchiha. Obviamente, esto no se puede sintetizar. Por lo tanto, decidió despojarlo del poder del alma, dejando solo el poder del alumno más puro, y luego lo volvió a analizar y trató de sintetizarlo. Pero pronto, Aoba descubrió que no podía hacerlo. Aunque se ha eliminado el poder del alma, la proporción entre el poder mental y el chakra yinescape se ha determinado de forma perfecta y precisa. Todavía no podía realizar la operación de sintetizar el poder de la pupila. En pocas palabras, en sus manos, el chakra yinescape y el poder espiritual no se pueden integrar en absoluto. No se trata de una fusión de dos chakras, sino de dos energías diferentes. Cuando lo opere, encontrará que no existe ninguna posibilidad de fusión. Incluso el poder de la pupila elemental no se puede sintetizar, y ni siquiera es necesario pensar en el poder de la pupila de nivel superior del galeidoscopio por el momento. La investigación de Aoba volvió a estancarse. Pero esta vez no estaba impaciente. Incluso tenía la sensación de que estaba muy cerca de la respuesta. Lo que falta ahora es un destello de inspiración. Dejando en suspenso su trabajo de investigación, Aoba salió del laboratorio para tomar un poco de aire fresco. Sakura ahora ha comenzado a participar en algunos trabajos en el instituto. Cabe mencionar que ahora es Chunin. Aunque ni siquiera hizo la prueba. Pero su historial de tratamiento de cientos de heridos aún le permitió avanzar con éxito. La promoción como ninja no depende de los resultados del examen. Se trata del talento ninja mostrado durante el examen. Con el talento de Sakura, sería fácil ascender a Chunin. Por supuesto, otros no saben que este es el efecto de la capa de chakra. En realidad, para ninjas médicos. Incluso aquellos con el rango de Hounin. También es imposible utilizar Ealing Nand cientos de veces por noche. Según este registro, puede ser promovida directamente a Hounin especial. Sin embargo, ella no tenía ni la edad ni las calificaciones suficientes. Por lo que al final Tsunade decidió ir a lo seguro. ¿Cómo va el progreso? Aoba dio un paso adelante y le preguntó a Sakura. Ah, maestro. El progreso aún no es muy obvio. La actividad de la capa de chakra es demasiado fuerte y la interferencia con la técnica de sellado es muy obvia. Aún no es posible utilizar la técnica de sellado para cambiar las propiedades del chakra. Capa de chakra con propiedades especiales. Este es el tema de investigación actual de Sakura. Porque no todo el mundo, o la mayoría de las personas, no pueden alcanzar los 5 atributos. Por ejemplo, Sakura solo tiene atributos de agua. El chakra de escapeyan se adquiere mediante la práctica adquirida y, junto con la capa de chakra de las células de Asirama, puede manipularse de forma flexible. El ninjutsu médico no requiere liberación instantánea, por lo que no es un gran problema. Pero esos ninjutsus de combate son demasiado diferentes. Lo que Aoba quiere es poder utilizar técnicas de sellado y otros medios. Se ejerce una cierta interferencia sobre la capa de chakra. Deje que la capa de chakra provoque cambios en los atributos. Capítulo 124 Dentro del nuevo miembro de la organización Xiao, a altas horas de la noche, dentro del instituto de investigación, una figura se escabullía silenciosamente por el techo. Esta instalación está extremadamente vigilada. Le tomó más de un mes encontrar una pequeña laguna en la defensa y finalmente acechó aquí. Como espía, desde el momento en que la nueva generación de locaje entraba y salía de este instituto, se dio cuenta de que había un gran secreto en su interior. Por lo tanto, después de encontrar la oportunidad, no podía esperar para sumergirse en ella. Pero justo después de entrar, se detuvo en el lugar. Porque había un hombre enmascarado al otro lado que era tan cauteloso como él y lo miraba con ojos extraños. Bueno, la otra persona es un par. Simplemente no sé de qué pueblo es. Pero en este caso, es imposible que los dos peleen directamente. Así, tras unos segundos de enfrentamiento. Los dos se dieron la vuelta con un entendimiento tácito y comenzaron a buscar información útil. Ambos eran profesionales y apenas hacían ruido. Se dieron cuenta de que se trataba de un laboratorio biológico. Hay un montón de extrañas creaciones de carne y hueso empapadas en varias soluciones nutritivas. Parece ser el resultado de algún tipo de experimento biológico. Instintivamente pensaron en experimentos humanos. Simplemente trátelo como cono y levante ese, y diga abiertamente que no participará en ello, pero en privado todavía está realizando experimentos con humanos. Pero estas cosas parecían muy extrañas, y ninguno de los dos podía entenderlas. En esta etapa, lo más importante es encontrar los materiales experimentales y luego enviarlos de regreso a la aldea. Naturalmente, alguien lo estudiará para entonces. Pero mientras los dos hurgaban con cuidado, se abrió la puerta de la trascienda del laboratorio. Salió el tercer colega. Los tres se quedaron quietos un rato y luego continuaron buscando el entendimiento tácito. Pero después de tres personas, la atmósfera se volvió obviamente tensa. Porque todos tienen miedo de que los otros dos estén en el mismo grupo. Esto puede dominarnos rápida y silenciosamente. Por lo tanto, mientras los tres buscaban, desconfiaban de los otros dos. Encontraron mucha información y entendieron que se trataba del Instituto de Investigación de Asirama Cells. Este descubrimiento dejó extasiados a los tres espías. La reputación de Senju Asirama alguna vez intimidó a todo el mundo ninja. Todas las principales aldeas ninja hicieron todo lo posible para descubrir sus secretos. Es solo que Konoha está vigilando estrictamente este aspecto y básicamente no obtienen ninguna información efectiva. Pero ahora encontraron esta información crucial. Los tres espías quedaron gratamente sorprendidos, pero al mismo tiempo estaban más alerta. Todos quieren tener la información para ellos mismos, preferiblemente matando a los otros dos. Pero los espías en el mundo ninja no son conocidos por su efectividad en el combate. Pero todos son ninjas calificados. Una vez que peleen, definitivamente atraerán la atención de Konoha. Los tres desconfiaron el uno del otro durante mucho tiempo y finalmente decidieron retirarse. Pero justo cuando los tres se giraban para irse, las luces del laboratorio se encendieron de repente. Me agaché toda la noche y atrape a tres de ellos. Si hubiera sabido mejor, habría esperado. Los rostros de las tres personas cambiaron drásticamente y formaron sellos con sus manos casi simultáneamente, queriendo hacer una resistencia final. Pero al segundo siguiente, varios rayos de luz de espada destellaron y las manos de las tres personas fueron cortadas al nivel de las muñecas en un instante. Ah, hubo una explosión de gritos. Aparecieron más figuras y utilizaron directamente la técnica de sellado para sellar completamente el chakra de las tres personas. Dos de ellos se mordieron el veneno en la boca y se dispusieron a suicidarse. Pero los guardias no lo miraron y directamente les inyectaron algún tipo de medicina. Los dos de repente se sintieron renovados y sintieron que ni siquiera podían morir. El otro tiene algún tipo de técnica de autodestrucción en la espalda. Pero después de sellar el chakra, no pudo activarlo y se desmayó por el dolor. Kakashi y Aoba salieron de la esquina. Además de ser el asesor del ocaje, Kakashi ahora también se desempeña como ministro de Anbu. Y no fue Kamikawa Aoba quien tomó medidas hace un momento. La efectividad en combate de estos tres espías es en realidad promedio. A lo sumo, está al nivel Chunin. Después de todo, la destreza en combate no es imprescindible en esta línea de trabajo. De hecho, como espía, cuando necesita luchar, es básicamente cuando pierde. Y los verdaderos maestros son los tesoros del pueblo. Es imposible enviarlos a acechar. Estos tres muchachos acechan todo el año y su efectividad en el combate y su capacidad de reacción son promedio. Quien tomó medidas fue un Chunin llamado Baiyun Sasao. Él es el Chunin recién ascendido que fue ascendido de Chunin especial después del plan de colapso de Konoha. Actualmente es el capitán de guarnición del instituto. Al mismo tiempo, también se le considera la mitad de los discípulos de Aoba. La razón por la que es la mitad es porque es estudiante de la escuela ninja avanzada de Konoha. También porque usa una espada. Kingie se sobresaltó un poco. Por tanto, se le puede considerar su medio discípulo. Baiyun Sasao también fue algo famoso en sus primeros años, con el nombre de Bakume Sword. Es algo similar a la Wing Chasing Sword de Aoba, es un ninjutsu basado en el viento. Aoba le ha estado prestando atención desde hace algún tiempo. Era famoso por su habilidad con la espada en sus primeros años, por lo que esta habilidad no se puede perder. Después de observar a Baiyun Sao Sao durante un periodo de tiempo, Aoya le enseñó a Sao Sao sus habilidades con la espada. Debes saber que Aoba es ahora el rostro de Konoha, el maestro número uno y el maestro del kendo. Mornin estaba eufórico por las enseñanzas de Aoba. Al mismo tiempo, también aceptó la invitación de Aoba y se desempeñó como capitán de guarnición del instituto de investigación. El famoso truco de Aoba. A lo largo de los años, Aoba ha perfeccionado muy bien su conjunto de ninjutsu de viento. Después de que Baiyun aprendió las habilidades de Kingie por la mañana, combinó sus propias habilidades originales. He comenzado a encontrar vagamente mi propio camino. Ahora es un verdadero Hounin. Una vez que integró las dos habilidades con la espada, abrió su propio camino. Al menos está al nivel de un Hounin de élite. Quizás haya un personaje como Witefang. Por supuesto, hay otro factor importante por el que Aoba presta atención a la otra parte, es decir, Baiyun Sansao es uno de los pocos ninjas civiles autodidactas. Aoba planea convertirlo en la segunda figura de referencia en Konoha. El destino de los tres espías fue, naturalmente, el departamento de tortura de Konoha. Sanayi Vixi ya había hecho los preparativos con antelación. Lo que les esperaba eran diversas torturas crueles e inhumanas. En este momento, la tierra de la lluvia, Deidara se enfrentaba a un joven con un Sharingan de tres Magatamas. Chico, si te atreves a insultar mi arte otra vez, hoy te haré volar en pedazos. Lo que dijo Deidara era verdad. Desde que este tipo llamado Xin se unió a Katsuki. Esa mala boca le ha irritado más de una vez. La razón por la que Deidara no se peleó con el otro tipo antes fue porque ese tipo tenía el legendario elemento madera. Deidara no pudo soportar la provocación de la otra parte y tuvo una pelea con él antes. Como resultado, no tuvo cuidado y Mudun casi lo mata. Aunque había una razón por la que subestimó al enemigo esa vez. Pero pase lo que pase, Mudun todavía tiene que ponerle cara. Pero recientemente este tipo se ha vuelto cada vez más arrogante y Deidara no puede soportarlo más. Incluso si fuera Mudun, definitivamente haría pedazos a este tipo hoy. Pero justo cuando los dos se enfrentaban y se preparaban para actuar. Apareció Xiaonan. Xin, el líder necesita que vengas. Capítulo 125 El arte del fantasma loya. TCH, buena suerte para ti. Deidara abandonó su gesto ofensivo. Simplemente no le gustaba estar en guardia contra las cartas. Pero todavía respetaba mucho al líder. Después de todo, es una persona con los ojos de Dios. Lo único que no entendía era que el líder parecía confiar en este recién llegado. Como grupo ninja número uno del mundo, se puede decir que la fuerza de la organización Akatsuki es extremadamente exagerada. Cualquiera de ellos tiene básicamente un poder de combate a nivel de sombra. En la trama original, el Dú Inmortal era casi la fuerza de combate más débil. Pero ahora, Idan se convirtió en Nobu. No solo conservó su inmortalidad, sino que también obtuvo el Sharingan y el Woho de escape. El poder de combate ya está en el nivel de las sombras. Además, la combinación de la gran bestia Itachi y el hombre honesto Kisame son dos verdaderos niveles de Kage. El dúo artístico es relativamente débil, pero definitivamente han entrado en el umbral del nivel cinematográfico. Además, Nagato con Aniobito que se hacen pasar por Madara son personajes reales de nivel Kage. Este poder de combate, para ser honesto, si atacas a su Nagakure directamente, casi puedes derrotar a su Nagakure en una sola ola. Sin embargo, Nagato es un idealista. Quiere cambiar todo el mundo ninja, por lo que ha estado inactivo. Durante este periodo, la bestia de tres colas aún no ha resucitado, y la mayoría de las acciones de la organización Akatsuki son recopilar información, preparar fondos y prepararse para la captura de la bestia con cola en el futuro. No hice demasiados movimientos importantes. Por lo tanto, varias aldeas ninja en el mundo ninja no han prestado mucha atención a esta organización por el momento. La organización actual de Akatsuki es realmente muy interesante. No se revela que Nagato y Konan sean los fundadores. Como la persona más honesta del mundo ninja, Kisame es leal a la organización Akatsuki. Aunque Kakuso está desesperado por conseguir dinero. Pero la misión de la organización Akatsuki nunca se ha retrasado. Y mira los que quedan. Aunque Uchiha Itachi es una gran bestia, en realidad es miembro de Konoha. Orochimaru desertó y el dúo artístico se concentró en el arte. Obito es el jefe detrás de escena. Desde este punto de vista, los que realmente trabajan para la organización Akatsuki desde el fondo de sus corazones son Kisame y Kakusu. Los demás son todos adolescentes. A Nagato en realidad no le importaban los pequeños pensamientos de estos miembros al principio. Mientras puedan hacer el trabajo, nada más importa. Tiene la confianza para reprimir a estos miembros con poder absoluto. Pero durante este tiempo, bajo la sugerencia de Xiaonan, su estrategia también cambió un poco. A Konan le resulta difícil cambiar las creencias fundamentales de Nagato. Pero Xiaonan todavía tiene voz y voto en pequeñas cosas como las operaciones organizativas. De hecho, Xiaonan siempre ha estado a cargo de la vida diaria de la organización Akatsuki. Nobu, es decir, Idan. Él es de Kamikawa Oga. Tanto Nagato como Konan lo sabían. Sin embargo, precisamente porque la identidad de Xin es tan clara, en ciertos momentos es más digno de confianza. Al menos es mucho mejor que esos tipos reservados. Por lo tanto, a Xiaonan realmente le gusta organizar a Xin para que realice algunas tareas más importantes. Y el poder de combate de Xin es suficiente para completar casi todas las tareas. La llegada de Xin Xin no solo le dio a la organización Akatsuki una poderosa fuerza de combate. Al mismo tiempo, también llevaba diversa información proporcionada por Kingi. Estos incluyen las verdaderas identidades y diversas características de cada miembro de la organización Akatsuki. Al menos Konan ahora sabe que Itachi es un espía. Saber que Uchiha Madara es Uchiha Obito, e incluso conocer todas las características de Obito Kamui. Esta preciosa información le permitió a Xiaonan controlar la organización Akatsuki a un nivel sin precedentes. Xin entró en la oficina de Xiaonan. En Yu Ninja Village, la identidad de Xiaonan no es un secreto. Es el portavoz de Nagato y un miembro de alto rango de Rai Ninja Village, Ángel Sama. El personaje de Idan no es muy interesante. Pero al amparo de otros dioses. Incluso su personalidad ha sufrido ciertos cambios. Según la orden de Aoba, él también respeta mucho a Konan. La personalidad de Idan es el tejido de la raíz de Konoha, el resultado de experimentos humanos. Cuando el plan de Konoha colapsó, aprovechó el caos para escapar e incluso mató a dos de los asesores de Konoha. Esta carta de nominación es realmente demasiado espesa. Nadie dudaba de su identidad. Al ver llegar la carta, Xiaonan se levantó y lo llevó a un laboratorio secreto. Al principio, Yujin Village no tenía su propia institución de investigación a gran escala. La razón principal es que estos países pequeños viven en las grietas de los países grandes. Simplemente no hay tiempo ni energía para investigar. Nagato nunca ha tenido ningún pensamiento al respecto. Él cree que su poder puede conquistarlo todo. Pero la carga que el ojo de la reencarnación traía sobre su cuerpo se hacía cada vez más pesada. Nagato y Konan hicieron oídos sordos y finalmente aceptó establecer la propia institución de investigación de Rai Ninja Village. En la actualidad, se acaba de establecer la institución de investigación en Yuren Village. El responsable se llama Veilu. No hace falta decir que este era otro desertor de Konoha. Veilu es de la generación de Tsunade. Todavía está en la misma clase que Tsunade, Hiraiya y otros. Es una pena que su talento ninja sea extremadamente mediocre. Poco a poco no pudo seguir el ritmo del Sanin. Para compensar su falta de calificaciones, investigó y desarrolló en secreto técnicas prohibidas como Onirame no Jutsu, pero desafortunadamente, finalmente fue descubierto por los Sanin. Después de que Veilu desertara, deambuló por el mundo ninja durante muchos años. El objetivo principal de este ninjutsu, Kyurame no Jutsu, es integrar diferentes límites de herencia de sangre en uno mismo. Este objetivo no puede resolverse solo con talento. Eso requiere mucho apoyo de recursos. Veilu no tiene tales recursos. A lo largo de los años, solo ha completado deducciones teóricas, pero no ha hecho nada en la práctica. Después de todo, esos ninjas con límites de herencia de sangre poderosos son todos verdaderos maestros. No podía vencerlo en absoluto. Si tuviera ese tipo de fuerza, no habría estudiado técnicas prohibidas como Onirame no Jutsu. Los países grandes no se atreven a ir y Veilu ha estado deambulando por varias pequeñas aldeas ninja a lo largo de los años. Reúna los recursos necesarios para el experimento. Como resultado, después de ingresar a Yujin Villaje no hace mucho, la técnica libre de Yu lo notó. Fue Xing quien tomó medidas en ese momento y lo capturó directamente. Nagato no estaba muy interesado en el llamado Oniraka no Jutsu. Porque no importa lo fuerte que sea, no puede ser más fuerte que su Samsara Eiji. Sin embargo, ante la insistencia de Xiaonan, todavía se le dio una oportunidad. Veilu no es el tipo de persona a la que se le hace salivar con las letras. Este tipo no solo tiene el Sharingan, sino también el elemento madera. Entonces Veilu quería estudiar la sangre y las células. Xiaonan originalmente quería persuadirlo para que lo creyera. Pero inesperadamente, Xing regaló sus células sin ninguna queja y se las entregó a Veilu para que las investigara. Pero Veilu pronto descubrió que las células de Xing eran más complicadas de lo que pensaba. No sé cuántos experimentos hizo Konoha con él para obtener los resultados actuales. Estos experimentos dieron como resultado la forma física extremadamente especial de Xing. Es completamente incompatible con la técnica de Myoniluoya. Después de varios experimentos, Veilu finalmente abandonó el uso de las células de Xing. Decidió volver a su idea original. Encuentra esos límites originales de herencia sanguínea para experimentar. De acuerdo con la información que he recopilado, finalmente me fijé en los cuatro límites de herencia de sangre de su IF Release, STEL Release, LAN Release y MIN Release. Y he recopilado las ubicaciones de estos ninjas manchados de sangre. Necesito que alguien me ayude capturarlos. Capítulo 126 Dar Demasiado Konoha y Aoba recibieron rápidamente la información de la carta. Veilu, este personaje no aparece en la historia principal. Es un personaje de la versión teatral. Pero sus talentos y habilidades son sobresalientes. La trama también integra con éxito los cuatro límites de herencia sanguínea. Y se puede utilizar de forma flexible. Al final, Naruto lo derrotó porque Mingdu no pudo absorber el chakra senjutsu. Pero no hay duda de que el efecto de la técnica Ghost Loya es muy aterrador. Luego, Aoba envió un mensaje a Xin, pidiéndole que lo ayudara a completar el Oni Loya Jutsu y al mismo tiempo le enviara la información relevante. La identidad del espía de Xin es pública para Konani Nagato. La otra parte haría la vista gorda ante acciones tan pequeñas. A excepción de los espías de la organización Akatsuki que figuran en la carta. Sabusa también proporcionó transmisión de información una vez al mes. Como personaje de nivel de jefe inicial. El trabajo principal de Sabusa ahora es ayudar a Aoba a ganar dinero. Después de controlar a Cardo. Según algunas estrategias de desarrollo dadas por Kingye, Cardo ahora tiene el control total de más del 90% del sustento económico del país Tian. Al mismo tiempo, su compañía naviera también se ha expandido rápidamente y ha controlado más de la mitad de las áreas marítimas alrededor del país Tian si. Sin embargo, ninguna ampliación adicional está disponible temporalmente. Porque tanto el Reino del Trueno como el Reino de la Tierra tienen su propio negocio de transporte marítimo, y mucho menos el Reino del Agua. Estos grandes países monopolizan las principales rutas marítimas. Los empresarios como Cardo solo pueden comer sobras. Y si quieres lograr un gran avance, solo puedes abrazar tus muslos. Konoha es sin duda uno de los muslos más gruesos. Por lo tanto, bajo las instrucciones de Aoba. Cardo ya ha comenzado a enviarle señales a Konoha pidiéndole un abrazo. Tenga en cuenta que Kado pidió ayuda a Konoha, no al País del Fuego. Este es un paso muy crítico. Su comportamiento fue completamente diferente al de seguir la contratación de ninjas por parte de Konoha para proteger su propio negocio. En cambio, se está preparando para cooperar con Konoha Ninja Village como colaborador. La propia Konoha no está realmente involucrada en el negocio del transporte marítimo. Durante muchos años, Ninja Village ha actuado como una organización mercenaria, ganando honorarios laborales y básicamente sin hacer negocios. En otras palabras, todo el negocio lo hacían los grandes nombres. Pero ahora, Aoba comienza a intentar violar esta ley. La operación de Kado fue evitar al Daimyo e invitar a Konoha a hacer negocios directamente. Para ser honesto, cuando un ninja cumple una misión, la aldea gana solo unos pocos dólares en comisión. Una aldea ninja al nivel de un hermano líder como Konoha solo parece rica. Aoba solo ha asumido algunos proyectos, pero ya empieza a ser incapaz de aguantar. Se vio obligado a iniciar reformas económicas con antelación. La cooperación puerta a puerta de Kado es el comienzo. Esta operación es realmente muy peligrosa. Aunque Konoha controla la mayor parte del poder militar de la Nación del Fuego. Pero esto no significa que no haya fuerza del lado Daimyo. El nombre de cada país grande en realidad tiene su propia fuerza armada a su alrededor. Aunque no es tan bueno como Ninja Village, todavía tiene cierto poder de lucha. Esta aún no es la clave. Kingie casi ha resuelto el problema de la fuerza. La clave está en el corazón humano. El Daimyo todavía tiene el derecho legal de gobernar basándose en principios legales e incluso en el nivel del corazón de la gente. Derrotar físicamente este dominio es simple. Pero lo que Aoba quiere es cambiar completamente el corazón de la gente. Esto es mucho más complicado. La cooperación de Kado fue una prueba. Prueba la reacción del Daimyo. Al mismo tiempo, también fue una prueba para comprobar la reacción de los aldeanos de Konoha e incluso de la gente de la Nación del Fuego. El propio Kado no es más que un guante negro. En momentos críticos, puedes rendirte a voluntad. Aoba no sabe mucho sobre política. Pero escuchó algo hace mucho tiempo. No se puede persuadir a la gente, solo se puede sobornarla. Esta frase esconde un concepto político muy importante. Es decir, si quieres que las masas reconozcan tus ideas, es inútil confiar únicamente en las palabras. Hay que darles beneficios. Kingie ahora está brindando beneficios a la gente. Limitado temporalmente a Konoha Ninja Villaje. Cuando la aldea haga negocios y gane dinero, naturalmente comenzará la construcción en la aldea. En ese momento, se reducirán las tasas de matrícula y se construirán diversas instalaciones públicas. Un proceso tan gradual permitirá a la gente de Konoha acostumbrarse a estos beneficios. Un día, el Dainyo no estaba contento y dejó de hacer negocios en Konoha. ¿Qué pasará si estos beneficios a los que los aldeanos se han acostumbrado desaparecen repentinamente? Tsunade también estaba un poco sorprendida por la visita de Cardo. Ella conocía a esta persona. Apareció en los registros de la misión de Aoba en sus primeros años. Pero la otra parte vino directamente a buscar cooperación, lo que subirtió un poco la imaginación de Tsunade. Ella es una residente nativa del mundo ninja. Naturalmente, existen limitaciones en el pensamiento. Ahora todavía me duele la cabeza sobre cómo solicitar apoyo financiero del Dainyo. Nunca pensé en administrar mi propio negocio. Tsunade instintivamente sintió que algo andaba mal. Pero después de escuchar la descripción de Kado sobre Kianjin, realmente no pudo negarse directamente. Entonces se invitó a los altos funcionarios de Konoha a discutirlo. Después de que Narashikaku escuchó que Kado había venido en busca de cooperación, inmediatamente puso su mirada en Aoba. Después de ver el rostro inexpresivo de Kingie, pensó por un momento y luego respondió. Okage-sama, primero que nada necesito saber. ¿Se puede mantener confidencial nuestra cooperación con Cardo? La total confidencialidad es imposible. Pero según la descripción de Cardo, podemos enviar un equipo en forma de misión para participar en su negocio. Pero esto es completamente diferente a la misión anterior. Porque en lo que quería involucrarse era en el transporte marítimo a gran escala. Por tanto, la resistencia no proviene solo de piratas o rebeldes. Había más caravanas de otros personajes famosos. En pocas palabras, quería pasar por Konoha y dejar que su caravana llevara el nombre del País del Fuego. Este tipo de operación no puede ocultarse al Daimyo por mucho tiempo. Una vez que se enteren, puede tener graves consecuencias. Podríamos perder la financiación del Daimyo. Creo que este plan no es aconsejable. Shikaku volvió a mirar a Aoba y finalmente objetó. Kakashi no sabe mucho sobre estas cosas. Su principal objetivo ahora es entrenar en la Escuela Ninja Avanzada de Konoha. Y se desempeñó como subdirector de la Escuela Ninja Avanzada. Este es también el arreglo profesional que Aoba hizo para él. Kakashi es el ocaje de próxima generación preparado por Aoba. Esta posición es la mejor manera para él de acumular contactos. Sí, este también es el punto clave que vamos a discutir hoy. La asignación total del País del Fuego a Konoha este año es de 2.000 millones de taeles. Esto es después de 500 millones de taeles adicionales debido a la anterior invasión de Sunagakure, que causó mucho de pérdidas. Y según la descripción de Kado, si cooperamos con él y garantizamos la seguridad de su negocio, puedo obtener un dividendo de 3.000 millones de taeles cada año. La sala de conferencias quedó en silencio. Aunque Narashikaku es inteligente, sigue siendo un ninja tradicional. Es simplemente inimaginable por qué un hombre de negocios al que nunca he visto trata directamente el dinero como dinero, aunque un poco vergonzoso. Pero Narashikaku rápidamente ajustó sus palabras. En mi opinión, todavía hay margen de discusión sobre este asunto. Capítulo 127 Uchiha Itachi Konoha, que se está desarrollando a un ritmo rápido, da la bienvenida a dos invitados especiales. Señor Itachi, ¿es esta su ciudad natal? Se siente muy bien, mucho mejor que la tierra de la lluvia. Quizá me miró a la bulliciosa Konoha y se sintió un poco emocionado. No solo el reino de la lluvia, en su opinión, también era mucho mejor que el reino del agua en sus primeros años. Hay algunos cambios. Itachi también suspiró. De hecho, Konoha frente a mí ha cambiado drásticamente. Se están realizando obras por todas partes y los rostros de los peatones en la calle están llenos de sonrisas de confianza. Está mucho mejor que cuando se fue. Vamos. Según nuestra inteligencia, la casa de Uzumaki y Naruto debería estar aquí. Los dos caminaron por las calles de Konoha como si no hubiera nadie más cerca. En el camino pasé por una tienda de albóndigas de tres colores. Uchiha Itachi hizo todo lo posible por contenerse de mirar ese bocadillo especial perdido hace mucho tiempo. Después de pasar por la calle de los bocadillos, llegaron frente a la casa de Naruto. Pero lamentablemente Naruto no estaba en casa. ¿Tienes un poco de mala suerte? Dijo Kisame con tristeza. Está bien, solo pregúntale a alguien. Itachi encontró al azar algunos ninjas en la calle y pidió pistas sobre Naruto. Cuando pregunté por la cuarta persona, obtuve la información que quería. Naruto estaba en el campo de entrenamiento número 4. Hay que decir que las habilidades de ilusión de Uchiha Itachi están en su punto máximo. Con los tres Magatama Sharingan, nadie en la calle se dio cuenta de que usó Genjutsu para hipnotizar a cuatro ninjas seguidos. Y obtuve la información que quería. Vayamos y completemos la misión. Itachi y Kisame caminaron hacia el campo de entrenamiento. Después de todo, esto es Konoha. Itachi sabe exactamente dónde está el campo de entrenamiento. De hecho, Naruto y Sasuke estaban practicando en el campo de entrenamiento. Esta es la rutina estándar para ellos dos todos los días. Aoba diseñó cursos de formación exclusivos para ellos en función de sus características. En la trama original, Naruto tiene talentos extremadamente altos. Pero pelear se trata de hacer trampa. Como ninja, si tus métodos son demasiado sencillos, en teoría no podrás sobrevivir en el mundo ninja. A para permitir que Naruto sobreviva hasta el final. A todos los villanos se les debe permitir luchar contra Naruto solo con puños y patadas, no con espadas. De esta manera, podemos darle la oportunidad de regresar cada vez. Sasuke, por otro lado, está más cerca de un ninja tradicional. Tanto el Taijutsu como el Ninjutsu son buenos, pero el Genjutsu es un poco inferior. Aoba sabe que el Sharingan de Sasuke es Naoba. Se inclina hacia el lado físico, por lo que la bonificación de ilusión no es alta. Pero no importa qué tan alto sea, sigue siendo mejor que los ninjas comunes. Por lo tanto, la ruta que le marcó a Sasuke fue desarrollar el cuerpo ninja de manera integral. Naruto decidió que una gran fuerza produciría milagros. Como Hinchuriki, Naruto ahora ha comenzado a aprender inicialmente a controlar el chakra de las nueve colas en su cuerpo. Pero esto no es simple. El chakra de una bestia con cola no se puede controlar a la ligera. Lo más importante es utilizar plenamente las características del Hinchuriki. También necesita hacer mucho entrenamiento específico. No había esperanza para él en Genjutsu. Sin embargo, en términos de habilidades físicas y control de los chakras, se requiere un entrenamiento continuo y específico. De hecho, si Naruto pudiera controlar completamente el chakra de las nueve colas en su cuerpo. Él es el verdadero fuerte del ninjutsu. Es una pena que este tipo no pueda aprender ninguna otra técnica excepto Rasengan de principio a fin. Uchiha Itachi y Kisame entraron directamente al campo de entrenamiento. En el campo, Sasuke y Naruto, que luchaban apasionadamente, quedaron atónitos por un momento. Después, el humor de Sasuke colapsó. ¿Qué es lo que vio? Era Uchiha Itachi, y en realidad apareció frente a él así. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo te atreves a volver aquí? ¿Cómo te atreves a aparecer frente a mí? Sasuke abandonó directamente a Naruto y corrió hacia Uchiha Itachi. En este mundo, lo único que podía hacerle dejar atrás a Naruto era la enemistad de sangre de todo el clan. Escape del trueno. Lanza del trueno. Gritó Sasuke, y los truenos y relámpagos en su mano se juntaron, se convirtieron en una lanza y apuñalaron a Uchiha Itachi. Sasuke, puh, Naruto no reaccionó al principio, pero vio a Sasuke así. De repente me di cuenta de nuevo. ¿Esa persona es Uchiha Itachi? ¿Entonces las personas que lo rodean también deben ser malos? Sin pensarlo, Naruto dio un paso adelante y ayudó a Sasuke a bloquear a Kisame. Por supuesto, Kisame no tenía intención de interferir en primer lugar. Siempre había respetado a Itachi y no tenía intención de intervenir en la batalla entre sus hermanos. Itachi estaba un poco sorprendido por el arma de trueno de Sasuke. El ninjutsu derivado de este hábil cambio del chakra del atributo del trueno es sin duda muy amenazante. Pero todavía era demasiado débil para el Itachi actual. Sasuke ni siquiera vio los movimientos de Itachi. Después de que el arma del trueno golpeó el cuerpo de Itachi, se convirtió en una bandada de cuervos y se dispersó. Detrás. Los truenos y relámpagos en la mano de Sasuke no se disiparon. En cambio, fue reciclado y recolectado, y se convirtió en un rayo, girando y barriendo. Esta forma de chakra del atributo del trueno cambia. Lo terminó hace poco. Esta es la primera vez que se utiliza en combate real. Pero desafortunadamente, aunque sintió que era lo suficientemente rápido. Pero Itachi Uchiha fue más rápido. En este momento, Itachi aún no se ha quedado sin gasolina. Mi condición física todavía se mantiene. Ninja Genzo está en su apogeo. Su mano derecha se extendió y agarró directamente la muñeca de Sasuke. La espada del rayo en la mano de Sasuke estaba a solo 10 centímetros de distancia de Itachi. Pero no pude avanzar más. Demasiado lento, se burló Itachi Uchiha en voz baja. Luego golpeó a Sasuke en el estómago con un fuerte puñetazo con su mano izquierda. PFFT, Sasuke fue golpeado como una gamba madura. Pero entonces, la expresión de Itachi también cambió ligeramente. Porque Sasuke recibió un fuerte golpe y de repente explotó. Lo que también estalló al mismo tiempo fue una bola de truenos y relámpagos que se extendió en desorden. Esto es, el clon de la sombra se ha transformado en un atributo de trueno. Se ha convertido en un tipo especial de bomba. En este momento crítico, Itachi incluso estaba de humor para analizar el principio del movimiento de Sasuke. Luego, antes de que el rayo pudiera herirlo, desapareció instantáneamente. Después de una breve confrontación, Sasuke estaba en desventaja. Pero no aprovechó. Esto lo hizo sentir algo satisfecho con la actuación de Sasuke. Lo único malo es que Sasuke usó el Thunder Release Ninhutsu para luchar desde el principio hasta el final. La habilidad del Sharingan es completamente inútil. Poniendo el carro delante del caballo. Uchiha Itachi, como la mayoría del clan Uchiha, tiene una misteriosa confianza en el Sharingan. Además conoce el secreto del ojo eterno. Por lo tanto, el propósito de estimular a Sasuke todo el tiempo es abrir los ojos y luego dejar los tuyos a Sasuke. Que alcance el caleidoscopio eterno. De esta forma, Sasuke tiene el poder de protegerse a sí mismo en este mundo. Pero ahora Sasuke parece estar razagado en el desarrollo de Sharingan. Pensando en esto, los ojos de Itachi se llenaron de chakra y entró directamente en modo caleidoscopio. Luego reapareció frente a Sasuke. Pero la reacción de Sasuke fue más allá de la imaginación. De hecho, se bajó el protector de la frente y se bloqueó los ojos. Capítulo 128 Retiro Temporal Ahora intentaba desesperadamente recordar el entrenamiento que había recibido. Aoba le advirtió una vez que el nivel de Sharingan de Uchiha Itachi estaba por encima del suyo. Por lo tanto, cuando te enfrentas a Uchiha Itachi, no puedes mirarlo directamente a los ojos. Es una lástima que los mejores maestros de Taijutsu como Akai puedan juzgar todos los movimientos del oponente mirando la parte inferior del cuerpo del oponente y luego luchar contra Itachi y Kisami. Pero el Sasuke actual todavía está un poco atrás. Incluso si estás preparado de antemano. Pero todavía hay demasiadas diferencias en cuanto al poder duro. En menos de dos asaltos, Itachi detectó el defecto y se quitó el protector de la frente. En ese momento, Sasuke finalmente entendió lo que Aoba Sense ya había dicho sobre Uchiha Itachi. El oponente es un ninja de primer nivel que es poderoso en todos los aspectos y casi no tiene debilidades. Mientras tengas debilidades en cualquier aspecto, es absolutamente imposible derrotar al oponente. En este momento, se enfrentaba a esta situación. Sus ojos se encontraron incontrolablemente con el caleidoscopio de Uchiha Itachi. Tsukuyomi. Ah. Este grito vino de Sasuke. Pero esto solo ocurre en el mundo Tsukuyomi. Porque Uchiha Itachi volvió a presentar ante sus ojos el escenario de la noche del genocidio. Una y otra vez. Sasuke. Naruto vio que atrapaban a Sasuke. Uno no tuvo cuidado y fue golpeado por el sameada de Kisame. Toda la persona voló a decenas de metros de distancia. Sasuke. Pero al segundo siguiente, Naruto corrió de nuevo. Kisame quedó atónito mientras miraba. Este nivel de Hinchuriki es promedio. Solo un clon de la sombra y el Rasengan. El método es único y Kisame básicamente lo golpea de manera casual. Pero no sé si fue una ilusión, después de que Sasuke fuera controlado por el señor Itachi. El aura en el cuerpo de este niño ha aumentado más que un poco. El que usé fue músculo de tiburón. Después de mucho tiempo cortando, hay algo que no funciona. Cientos de Naruto se apresuraron abrumadoramente. Kisame resopló fríamente. Bater escape, la técnica de una gran cascada. El violento ninjutsu de agua cubrió directamente todo el campo de entrenamiento. Cientos de clones de sombras de Naruto desaparecieron en menos de tres segundos. Pero en el agua, una figura roja con forma de bestia rompió la técnica de la cascada. Déjame ir Sasuke. Gritó Naruto, diciéndole a Itachi que dejará ir a su verdadero amor. Itachi se volvió para mirar a Naruto con una expresión inexpresiva. Naruto, que se encontraba en un estado violento, cayó directamente del aire. Al mismo tiempo, el Kyuubi dentro de Naruto también se despertó por completo. Mocoso desagradable Uchiha. Sharingan restringe a las bestias con cola. Especialmente un gran maestro de ilusiones como Itachi. Para la mayoría de las bestias con cola, él es verdaderamente una figura paterna. Si su cuerpo no hubiera podido aguantar, podría haber derrotado a todas las bestias con cola él solo. Después de caer. Los ojos de Itachi derramaron una lágrima de sangre. El uso continuo de Tsukuyoni consume mucha energía. Kisame por su parte estaba tranquilo. Dio un paso adelante directamente, listo para llevarse a Naruto. Pero en ese momento, Itachi de repente dejó caer a Sasuke en su mano. Al mismo tiempo, una luz fría brilló entre los dos. Si lo hubiera soltado ahora mismo, su brazo ya no se salvaría. Al mismo tiempo, Kisame también fue obligado a retroceder por otro rayo de luz. Aoba y Kakashi se enfrentaron a Itachi y Kisame uno a uno. El cuerpo de Itachi se detuvo levemente. Diez metros detrás de él, la espada Kusanagi en la mano de Aoba y el Kunari en la mano de Itachi habían estado peleando más de diez veces seguidas. Muy rápido. Esta fue la primera reacción de Aoba. La velocidad aquí es generalizada. Después de que usó la hoja de viento hace un momento para obligar a Uchiha y Itachi a soltarse. La otra parte ya había completado las dos acciones de clonación de sombras y teletransportación en un abrir y cerrar de ojos. El Sharingan en el ojo derecho había sido desbloqueado antes de que llegara Aoba. Con este tipo de bendición, se puede ver que Uchiha y Itachi en realidad formó un sello. Es solo que la velocidad de formación de su sello es tan rápida que la gente común apenas puede verla. En la trama original, Kakashi, Asuma, Kurena y Ikai lucharon contra Itachi y Kisame. He tenido esta experiencia. La técnica de Itachi era tan rápida que ni siquiera podía verla. Kakashi, que está en plenas condiciones, apenas puede luchar contra SokSwan con unos pocos movimientos. Pero una vez que usó el caleidoscopio, Kakashi inmediatamente se acostó. Pero ahora, durante el momento en que Aoba tomó medidas, Itachi ya había usado el caleidoscopio continuamente. En un estado de enfriamiento débil. Por supuesto que puede usarlo por la fuerza. Pero Aoba sabía que no lo haría. Quería dejarle la fuerza para la batalla final a Sasuke. Con un sonido metálico, el Kunai en la mano de Itachi no pudo resistir la espada Kusanagi en la mano de Aoba y fue cortado directamente. La espada Kusanagi de Aoba cortó suavemente la cabeza de Itachi. Pero Aoba supo sin mirar que Itachi ya se había ido en un instante, y lo que había golpeado era solo un clon. Escalera de incendios, técnica del fuego inmortal del Fénix. El sonido de Itachi realizando un hechizo se podía escuchar desde atrás a la derecha. Más de una docena de bolas de fuego volaron hacia Aoba desde todos los ángulos. Durante la serie de explosiones, las dos figuras se entrelazaron varias veces, formando finalmente un enfrentamiento. Aoba notó la intención de Uchiha Itachi de retirarse. La llegada de él y Kakashi hizo que Itachi y Kisame comprendieran que la misión de Oya había fracasado. Konoha en este momento era completamente diferente a la Konoha anterior. En la trama original, los dos iban y venían libremente en Konoha. Hiraiya hizo todo lo posible pero no logró detenerlo. Pero ahora, Kakashi ha renacido por completo y tiene a Aoba, un gran maestro. Si el retraso continúa, los Zambu, la clase de sellado y la clase de percepción llegarán, y ninguno de los dos realmente podrá irse. Kisame, deberíamos irnos. Sí. Kisame también sintió la presión. Al principio no tenía ningún interés en Kakashi. Porque según su inteligencia, Kakashi tiene un Sharingan. Pero no se usa bien. Incluso una carga. La fortaleza general no coincide con la reputación. Este capítulo no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Pero una vez que pelearon, se dio cuenta de que algo andaba mal. Las habilidades físicas y el ninjutsu del oponente no son más débiles que los suyos en absoluto. La clave es que, de principio a fin, Kakashi nunca utilizó el llamado Sharingan. Esto es completamente diferente de la información que recibí. De hecho, la información que tiene ahora es solo superficial. Aunque el Kakashi actual no ha trasplantado células de escape de madera. Pero tiene una capa de chakra. Una vez que realmente peleen, descubrirá que el chakra de Kakashi es el mismo que el suyo. Hay demasiado chakra para usar. Y el talento ninja de Kakashi está realmente subestimado. Solo mira cómo puede competir con Uchiha y Tachi. En términos de talento ninja convencional, es casi tan bueno como Itachi. La única diferencia es el uso de Sharingan. Esta es también la razón por la que puede anotar 50-50. No importa a qué oponente se enfrente, puede ver a través de las tácticas del oponente a tiempo y encontrar debilidades a las que apuntar. La capacidad táctica es absolutamente de primera categoría. Después de que Aoba compensara su debilidad de chakra. Ha habido un avance cualitativo en el poder de combate. Al menos ha alcanzado el umbral del nivel cinematográfico. Y Tachi miró a Kamikawa a Oye frente a él, su rostro ligeramente solemne. En peleas anteriores, había notado una presión considerable. Aunque yo tampoco he usado un caleidoscopio. Pero sabía que la otra parte no estaba usando todas sus fuerzas. Porque según la inteligencia, Kamikawa a Ova debería saber magia. Kisame, deberíamos irnos, recordó Itachi. Luego miró a Sasuke que yacía inerte en el suelo. Luego se retiró inexpresivamente. Kakashi quería alcanzarlo. Pero Kingia lo detuvo. No hay necesidad de perseguirlos, déjalos ir. Kakashi entonces notó que Aoba tenía un pergamino en miniatura en su mano. Capítulo 129 Pesadilla Aoba abrió el pergamino que tenía en la mano. En el interior hay información detallada sobre cada miembro de la organización Akatsuki. Parece que Itachi no ha hecho nada a lo largo de los años. Aoba recordó que en la trama original, Itachi era considerado un miembro de Konoha. Pero excepto por su hermano Sasuke. En realidad, no hizo mucho por Konoha. En la trama original, regresaba más a Konoha porque quería ver el estado de Sasuke. Al mismo tiempo, advirtió a la alta dirección de Konoha que no le hicieran nada a Sasuke. Pero esta vez sus acciones cambiaron. De hecho, dio mucha información. Aunque esta información no significa nada para Aoba. Pero el valor para Konoha sigue siendo enorme. Parece que el avance inicial de Tsunade y las reformas de Aoba han hecho cambiar de opinión a Itachi. No estaba seguro de la actitud de la nueva generación de líderes de Konoha hacia Sasuke. Además, Tsunade y Aoba son líderes extremadamente fuertes. A Itachi le preocupaba que Sasuke fuera tratado injustamente, así que regresó para echar un vistazo. Al mismo tiempo, para agregar una capa de seguro a Sasuke, también trajo un certificado de rendición. Con este certificado de rendición, era natural que Kingie dejara ir a la otra parte. Incluso Tsunade no pudo decir nada. Después de todo, se puede ver basándose en la inteligencia de Itachi. La organización Akatsuki es una organización extremadamente peligrosa. Acerca de esta organización, Hirai ya me ha dado alguna información antes. Pero no es tan completa. Esta información de Uchiha y Itachi es muy valiosa. Pero a pesar de ello, sus crímenes no pueden ignorarse. Konoha puede cooperar con él hasta cierto punto. Pero nunca puedes confiar realmente en él. Claro. La orden de Tsunade tenía sentido. Después de todo, sería imposible para los líderes normales confiar en Uchiha y Itachi después de que hiciera algo así. Incluso si entregara una carta de rendición, esta no podría salvarlo del crimen que cometió. Por cierto, ¿cómo están Sasuke y Naruto? Naruto está bien. Ese tipo tiene la piel dura y estará bien después de un tiempo. La condición de Sasuke es un poco grave. Todavía está en coma. ¿Caíste en la ilusión de Uchiha y Itachi? Así es. Debería haberle mostrado algo muy cruel. Después de escuchar la respuesta de Aoba, Tsunade guardó silencio por un momento. ¿Es para el Sharingan? Así es como debería ser. En cualquier caso, esto es demasiado cruel para ese niño Sasuke. Necesitas pensar más en ello. Presta atención a guiar la salud mental de ese niño Sasuke. Con una carga tan pesada y esta estimulación, le tengo miedo. ¿Se extraviará? Lo sé. De hecho, hice algunos preparativos antes de esto. Pero al final, este tipo de cosas todavía depende del propio Sasuke. Después de salir de la oficina del ocaje. Aoba llegó al hospital de Konoha. Kaoru, Sakura, Ino y otros compañeros de clase están visitando a Sasuke en el hospital. Vi a Kingi acercarse. Un grupo de pequeños se apartó rápidamente del camino. Ahora la fuerza y el estatus de Aoba son extremadamente altos en Konoha. Estos niños que acababan de graduarse estaban inevitablemente un poco nerviosos al conocerlo. En otras palabras, Xi'an Fosporus y Sakura son mejores. Maestro Aoba. Sasuke, ¿Sasuke estará bien? Fue Ino quien preguntó. Aunque bajo la involución de Sakura. Hay mucho menos cariño entre estos pequeños mocosos. Pero la amistad entre compañeros sigue ahí. La preocupación de un grupo de niños era casi palpable. Todos ustedes son niñas. Así que no les mentiré. Sasuke sufrió una lesión muy grave. Fue mental, por lo que la situación aún no es segura. Pero ese tipo simplemente lo miró. Solo duró unos segundos. ¿Cómo puede ser tan serio? Naruto estaba incrédulo. Él y Sasuke se unieron para luchar contra el enemigo. Aunque perdió, demuestra que el enemigo es realmente fuerte. Pero en su opinión, Sasuke solo fue atrapado por unos segundos y no lo lastimó. ¿Cómo podía ser tan grave? Como un Himchuriki sin talento para las ilusiones. Naruto realmente no podía imaginar qué nivel era el nivel de Genjutsu de Uchiha Itachi. Ese no es un Genjutsu ordinario. Para ponerlo en perspectiva, es posible que no lo entiendas. Una descripción simple es esta. Desde nuestra perspectiva, pueden haber sido solo unos segundos. Pero para Sasuke, puede haber estado en el mundo espiritual durante mucho tiempo. No sé cuánto tiempo. Cuando Kingie dijo esto, entrecerró ligeramente los ojos. Porque en la cama del hospital, el aura de Sasuke cambió. Chicos, salgan inmediatamente. Sakura, sea mi asistente. Shikamaru, vaya a buscar a Okage-sama. Claro. Los niños quedaron atónitos por un momento y luego abandonaron la sala obedientemente. Cuando se fueron, ya pudieron ver que Sasuke comenzaba a exudar un chakra frío y maligno. Maestro, ¿qué está pasando? Es un sello maldito. El sello maldito dejado por Orochimaru en Sasuke rompió el sello. Deberían ser las fuertes fluctuaciones en el mundo espiritual de Sasuke las que desencadenaron el poder del sello maldito, causando que el sello maligno se rompiera. Ahora prepara un nuevo sello maligno. Sí. Sasuke todavía está en coma. Pero Aoba podía sentir que la concentración de chakra en su cuerpo era cada vez mayor, y estos chakras claramente tenían rastros de chakra senjutsu. Esta versión degradada de senjutsu chakra es la expresión del poder del sello maldito de Orochimaru. No sé qué encontró Sasuke en el mundo espiritual cuando estaba en coma. Parece que el efecto de la ilusión de Uchiha y Tachi sigue ahí y su mundo mental es extremadamente caótico y maníaco. Esta también es una razón importante por la que el sello maldito está fuera de control. Aoba extendió la mano y abrió los párpados de Sasuke. No es sorprendente que los ojos de Sasuke se hayan convertido en un par de tres ojos Magatama Sharingan. Era obvio que el chakra de su cuerpo estaba en un violento estado de ira. Aoba se quitó el protector de la frente de los ojos, revelando el Sharingan de su ojo derecho. En el momento en que los ojos de las dos personas se encontraron, el cuerpo de Aoba apareció en un lugar familiar pero desconocido. Dijo que estaba familiarizado con él porque Aoba sabía que este lugar era el hogar del clan Uchiha. Es extraño porque es un poco diferente a la realidad. La mayoría de los edificios son nuevos y obviamente están habitados. Es completamente diferente de la abyección en mi impresión. Lo que es aún más diferente es que todo el clan Uchiha ha quedado cubierto de muerte y sangre. Esta es la noche en que el clan Uchiha fue destruido. No sé si es porque Uchiha y Tachi fue demasiado cruel esta vez. Sasuke, que estaba en coma, todavía estaba inmerso en esta pesadilla y no podía liberarse. Aoba entró en el clan Uchiha. Había cadáveres por todas partes en la calle, en la puerta y en el patio. Ninjas con protectores en la frente, mujeres con ropa informal y niños menores de edad. Los que están acostados o acostados se encuentran dispersos por todo el clan. Aoba simplemente no podía imaginar qué clase de persona con retraso mental le haría esto a su propia familia. Es aún más inimaginable cómo se sintió Sasuke al enfrentar todo esto. Más allá de la sangre y los cadáveres. Aoba se acercó a la casa más grande del clan Uchiha. Al entrar al patio, un joven Sasuke sostenía los cuerpos de sus padres y lloraba. El otro, Sasuke mayor, estaba acurrucado impotente en un rincón, con los ojos apagados. Capítulo 130 Mundo espiritual. Aoba caminó hacia Sasuke, no habló, pero se apoyó contra él y se sentó a su lado. Sasuke miró sorprendido a Aoba que se acercaba. No sé por qué aparece aquí el profesor Aoba. Un uso integral del Sharingan, la ilusión y el poder mental. Puedes entender que usé una ilusión contigo y entré a tu mundo espiritual. Punto 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 punto. Los dos volvieron a guardar silencio y luego miraron lo que sucedía frente a ellos. No pueden cambiar estas cosas, solo pueden observar. Mirando al joven Sasuke, cuestionó a Uchiha Itachi. Itachi miró a Uchiha y dijo con indiferencia, para probar su propio coraje. Ver al joven Sasuke ser derribado por un genjutsu y tirado en el suelo inconsciente. Entonces todo lo que estaba frente a él desapareció, y el joven Sasuke entró corriendo por la puerta nuevamente. Todo empieza desde cero. Incluso un viajero en el tiempo como Kingie no pudo evitar sentirse un poco enojado al enfrentarse a esta escena. Describir a Uchiha Itachi como una bestia es simplemente un insulto a la bestia. Ni siquiera una bestia puede hacer lo que está sucediendo frente a él. ¿Por qué estoy tan débil? Maestro Kingie, he estado practicando muy duro. ¿Pero por qué todavía estoy tan lejos de él? Sasuke habló de repente, despertando a Oga. Este mundo siempre es cruel. Las personas buenas pueden no ser fuertes y las personas malas pueden no tener talentos. ¿Recuerdas lo que te dije? Uchiha Itachi es casi un modelo perfecto para un ninja. No hay ningún defecto en los tres aspectos de fantasma ninja. Es un demonio A, pero también un genio, y eso es lo que debes aceptar. Entonces, ¿cómo puedo derrotarlo? Él ya es tan poderoso ahora. ¿Cómo puedo alcanzarlo? Solo entonces Aoba entendió por qué Sasuke estaba inmerso en el mundo espiritual y no podía salir. Porque tenía dudas sobre sí mismo. Dudaba de su capacidad y talento y nunca podía derrotar a Uchiha Itachi. ¿Por qué no puedes ganar? ¿De verdad crees que tu talento es más débil que el de Itachi Uchiha? Maestro Aoba, no es necesario que me consuele. Veo la brecha entre él y yo. Mi talento simplemente no es comparable al suyo. No, Sasuke. Solo viste la superficie. Pero ahora que las cosas han llegado a este nivel, no debería ocultar nada más. ¿Sabes por qué Uchiha Itachi debe hacerte daño de esta manera? ¿Para el Sharingan? Como miembros de nuestro clan Uchiha, después de ser estimulados mentalmente, el poder de las pupilas del Sharingan aumentará. Él quiere mis ojos. Sí, esa es la razón. Quiere estimularte y dejarte encender el caleidoscopio. De esta manera, el valor de tus ojos aumentará cien veces. Pero en realidad hay una razón oculta. ¿Sabes, Yuzi? El caleidoscopio del clan Bo en realidad tiene un gran defecto. ¿Qué deficiencias? La atención de Sasuke fue atraída por las palabras de Aoba. Si usas demasiado caleidoscopio, tus ojos se quedarán ciegos. Entonces, Uchiha Itachi. Sí, su caleidoscopio se encendió muy temprano. Por lo tanto, su visión debería haberse visto afectada ahora. ¿Es por eso que quiere mis ojos? Sí, hay un secreto en el caleidoscopio del clan Uchiha. Si los caleidoscopios de los parientes consanguíneos se fusionan, el caleidoscopio irá un paso más allá y se convertirá en un caleidoscopio eterno. De esta forma, se evitará por completo el riesgo de ceguera. Entonces, ¿quiere fusionar mis ojos para crear un caleidoscopio eterno? Sí, ese debería ser el caso. Pero aún así, no me ayudará a derrotarlo. No puedo derrotarlo con esta información. ¿Debo esperar hasta que esté ciego antes de buscar venganza? No, quiero que me vea morir. Quiero que me vea matarlo. Entiendo cómo te sientes. ¿Pero alguna vez has pensado en una cosa? ¿Has experimentado tanta emoción, por qué no encendiste el caleidoscopio? Punto 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 esta pregunta inmediatamente silenció a Sasuke. Yo tampoco lo entiendo. Ya estoy muy dolorido y enojado. Pero simplemente no puedo salir de ese paso. No entiendo por qué. No dudes de ti mismo, Sasuke. De hecho, tengo una idea. Creo que es tu cuerpo el que te protege. ¿Cuál es el significado? Significa que encender el caleidoscopio demasiado pronto es muy probable que cause una gran carga en el cuerpo. Noté algo cuando peleé con Itachi Uchi antes, aunque lo ocultó casi a la perfección. Pero todavía puedo detectar algunos problemas sutiles. Algo anda mal con el cuerpo de Uchi e Itachi. Hay un problema. ¿Estás diciendo que está enfermo? Sí, creo que lo más probable es que padezca algún tipo de enfermedad de las manchas de sangre. No lo olviden, soy el subdirector del Instituto de Investigación de Konoha. Soy un profesional en este sentido. Además, ya sabes, yo también tengo el Sharingan. He realizado una extensa investigación sobre el Sharingan. Ya sea yo o Kakashi, después de trasplantar el Sharingan. Todos necesitan resistir la tremenda presión que supone el Sharingan. Me tomó mucho esfuerzo resolver este problema. Al principio pensé que era porque no éramos del clan Uchiha. Pero luego descubrí que ese no era el caso. Al menos esa no es la única razón. Debido a la complejidad del Sharingan en sí, inevitablemente supondrá una carga enorme para el cuerpo. Y esta carga debería llegar a su extremo después de encender el caleidoscopio. Era demasiado pronto para que Uchiha y Itachi encendiera el caleidoscopio. En ese momento, no importaba lo talentoso que fuera. Las funciones del cuerpo aún no están completamente desarrolladas. Y es absolutamente imposible resistir perfectamente la presión que ejerce el caleidoscopio. Aoba Sensei está diciendo que Uchiha y Itachi contrajo la enfermedad de las manchas de sangre debido a la presión del caleidoscopio en su cuerpo. Sí, aunque es solo una inferencia. Pero a través de mi investigación y experiencia previa en la lucha, estoy entre un 70% y un 80% seguro de que este es el caso. ¿Eso tiene algo que ver con mi talento? Sasuke todavía no entendía lo que quería decir Aoba. La comprensión de Erzuzu sobre este aspecto es realmente normal. Este tipo es un artista marcial puro. ¿No lo entiendes, Sasuke? Biológicamente hablando, como humanos, somos criaturas muy bien evolucionadas. Cada órgano de nuestro cuerpo es poderoso para nosotros. Porque ningún ser vivo puede desarrollar órganos que sean dañinos para ti, según esta teoría. ¿No se ajusta algo como el Mangekyo Sharingan al concepto de biología? Punto 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 punto. Al ver la mirada confusa de Sasuke, Aoba suspiró. Es muy difícil hablar con un cabrón. Lo que quiero decir es. Es lógico que cuando se enciende el caleidoscopio del clan Uchiha, debería haber un mecanismo especial de autoprotección. Cuando su cuerpo esté completamente desarrollado, su resistencia física esté completamente a la altura y haya acumulado suficiente poder mental, encienda el caleidoscopio. De esta manera, el Mangeky Sharingan y el cuerpo físico pueden coincidir completamente. Pero por alguna razón perdiste este mecanismo de autoprotección. Capítulo 131 Fiesta Nocturna Uchiha Itachi La teoría de Aoba no es engañar a Sasuke, sino sus verdaderos pensamientos. Tal como dijo, el proceso de evolución biológica es hacerse más fuerte y más perfecto, no hacerse daño. Pero siempre había pensado que el enfoque del clan Uchiha de estimular por la fuerza las fluctuaciones mentales y encender el caleidoscopio estaba equivocado. Fue precisamente debido a la enorme estimulación mental y al repentino aumento en el poder de la pupila que el Sharingan rompió por la fuerza su mecanismo de autoprotección. Una estimulación mental enorme no es buena para nadie. Lo mismo ocurre con Uchiha. Aunque este proceso les dio poder a corto plazo, también trajo consigo enormes peligros ocultos. No se trata solo de peligros físicos. Porque la mayoría de los Uchiha que abrieron los ojos lo hicieron en tales circunstancias. Esto hizo que la comprensión del caleidoscopio del clan Uchiha se extraviara. Pensé que era necesario encender el caleidoscopio así. Como resultado, ignorar el estudio de la naturaleza del caleidoscopio solo genera entusiasmo. De este modo, cada generación es inferior a la otra. También hay un factor práctico. Eso es porque el mundo ninja ha estado en guerra todo el año. Como resultado, la edad de los ninjas es relativamente baja. La mayoría de los ninjas comenzaron a realizar tareas en el campo de batalla cuando eran menores de edad. Este factor realista es también la razón que impide a Uchiha ir más lejos. Sasuke escuchó aturdido. Pero todavía entiendo el significado general. Esa es la forma en que Uchiha despertó. Mangekyo estaba mal. Sasuke, la razón por la que digo que tu talento es mejor que el de Itachi Uchiha es por el mecanismo de autoprotección. Tu mecanismo de autoprotección es más completo. Esta es una razón importante por la que no puedes encender el caleidoscopio. Porque tu cuerpo sabe que no puedes manejar el caleidoscopio y activa un mecanismo de autoprotección. Pero no dijiste que el mecanismo de autoprotección de Uchiha se ha debilitado. Sí, es por eso que eres diferente. Supongo que la línea de sangre Uchiha en ti puede tener algún tipo de atavismo. En otras palabras, tu línea de sangre Uchiha es más pura, más fuerte y más perfecta. Después de escuchar las palabras de Aoba, Sasuke volvió a quedarse en silencio. Después de un rato, habló. ¿Son todas estas especulaciones de Aoba-sensei? En parte es especulación, pero en parte es que en realidad tengo algunos resultados experimentales. Entonces, ¿puedo unirme al experimento del profesor? Necesito saber si todo esto es cierto. Por supuesto, este es mi próximo plan. Como dije, ya he logrado algunos resultados. Pero después de todo, no soy miembro del clan Uchiha. Con tu unión, debería poder comprender completamente el poder del clan Uchiha. Sharinganelles. Al mismo tiempo, demostraré que tengo razón. Entonces, ¿cuándo empezamos? Después de aceptar todo lo que dijo Aoba. Sasuke inmediatamente recuperó su actitud impaciente. No te preocupes. Todavía tenemos un pequeño problema que debe resolverse ahora. Mientras estabas inconsciente, el sello maldito en tu cuerpo explotó. Sello maldito, ¿de qué sirve esa cosa? No es solo una especie de magia degradada. Debido a que había visto la magia perfecta de Aoba, Sasuke no tenía ningún interés en la versión inferior de la magia como los sellos malditos. No se puede decir eso. Esto es la culminación de la investigación de Orochimaru a lo largo de los años. De hecho, todavía tiene cierto valor. El chakra traído por el sello maldito tiene la naturaleza de la magia. Según mi opinión, si puedes controlar este chakra, tu condición física puede mejorar. Permitiéndote adaptarte gradualmente al chakra mágico. Y finalmente dominó la verdadera magia. Lo que dijo Aoba es casi imposible para los demás. Pero Sasuke como reencarnación de Indra es realmente posible. También son reencarnaciones de descendientes de inmortales. Sasuke heredó el ojo inmortal y no tenía la misma ventaja que Naruto en la práctica del jutsu inmortal. Pero definitivamente no es imposible. Entonces, ¿cómo controlo este chakra? Es fácil para ti controlarlos ahora. Puedes hacerlo después de que te despiertes y te acostumbres. El verdadero peligro del sello maldito es que lo más probable es que contenga el chakra del alma de Orochimaru. Por lo tanto, si desea aprovechar este poder, primero debe resolver este problema. Cuando Aoba abrió los ojos, Sasuke todavía estaba inconsciente. Pero este coma es un coma puramente protector. Al ver a Sakura a su lado, estaba lista para sellar el sello del mal. Aoba agitó su mano. Olvídalo, no es necesario sellarlo. No hay necesidad de sellarlo. Este tipo de chakra es muy peligroso. ¿Estás seguro de que este niño puede sostenerlo? Fue Tsunade quien habló. Aoba le pidió a Shikamaru que lo encontrara en caso de que no pudiera soportarlo. Después de todo, se trataba únicamente de salvar personas, y Tsunade seguía siendo el número uno indiscutible en el mundo ninja. Si no puede superar ni siquiera este problema, no pensará en vengarse en el futuro. Sasuke, que estaba en coma, pareció escuchar las palabras de Aoba. El chakra frío que escapaba de todo el cuerpo en realidad comenzó a converger. Está empezando a intentar tomar el control. Puede que le lleve algún tiempo. Deje que el equipo médico controle su estado y el resto depende de él. El grupo abandonó la sala. Tsunade estaba ocupada con los asuntos, por lo que no se quedó más tiempo y se apresuró a regresar para encargarse de los deberes oficiales. Varios pequeños también tienen sus propias tareas que realizar. Era solo Sakura, sin misiones que realizar. La posición actual de Haruno Sakura es muy especial. Como discípulo del consultor de Konoha Kamikawa Oga. Su estatus es sin duda muy alto. En el archivo de registro de Konoha, ella figuraba como una ninja médica. Pero en realidad ella no trabaja en el hospital de Konoha. Tampoco hubo participación en un equipo de salud móvil. En cambio, ha estado trabajando y estudiando en el Instituto de Investigación de Konoha. Aoba también notó esta incongruencia. Consideró agregar un puesto de ninja de investigación científica cuando el instituto creciera en el futuro. Sin embargo, actualmente hay tres o dos gatitos grandes en el Instituto de Investigación, que todavía no son necesarios por el momento. Cuando Sasuke despierte, se unirá a él en su experimento sobre la investigación del Sharingan. Definitivamente esto es de gran ayuda para Oga. Durante mucho tiempo, solo pudo confiar en su imaginación para realizar muchos experimentos. Fue porque faltaba alguien del clan Uchiha para cooperar con el experimento. No había podido hacerle esta petición a Uchiha Sasuke antes. La razón principal es que es muy fácil para la gente malinterpretar que se trata de un experimento humano. Aunque en realidad es más o menos lo mismo. Pero esta vez, Sasuke sacó el tema él mismo. Este problema se soluciona fácilmente. Aoba incluso ha anticipado la perspectiva de un progreso constante en la investigación del Sharingan. Después de pasar la mayor parte del día en el hospital, se hacía tarde. Aoba fue a casa y cenó con Yumi Karin. Entonces déjalo en paz. Como consultor de Konoha, incluso participó en el mantenimiento y mejora de la barrera de Konoha. Hoy en día, Aoba básicamente puede entrar y salir de Konoha a voluntad sin que nadie se dé cuenta. Al llegar al bosque en las afueras de Konoha, después de esperar un rato, apareció una figura familiar. Uchiha Itachi, llegas tarde. Capítulo 132 Ganancia Inesperada Itachi no respondió a la pregunta sobre llegar tarde y Aoba no siguió adelante. Porque sabía que la otra parte debía haber observado el área circundante para asegurarse de que no hubiera una emboscada antes de llegar. La percepción que Aoba tiene de Uchiha Itachi es muy directa. Es una gran bestia de principio a fin. Pero al mismo tiempo, también admitió que Itachi todavía tenía cierto valor cuando se trataba de los problemas de Sasuke y los problemas de la aldea. Kamikawa, oye, ¿cuál es el propósito de venir a verme? Itachi le tiene mucho miedo a Kamikawa Aoba. No es solo que sintieran que la otra parte era fuerte en sus peleas anteriores. Es más porque Aoba es el maestro de Sasuke. Esta identidad realmente hizo que Itachi se sintiera extremadamente incómodo. Uchiha Itachi, necesito algo de ti. Por supuesto, a cambio, pagaré la misma cantidad de fichas. Itachi frunció levemente el seño. No quería enredarse demasiado con Kawa Aoba porque sabía que era una persona muy peligrosa. Tanto las ideas como la fuerza son igualmente peligrosas. Pero por alguna razón, la otra parte parecía tener la sensación de que estaba seguro de él. Lo siento, no estoy interesado. Dijo Itachi y se preparó para irse. Pero en ese momento, Aoba volvió a hablar. Incluso si se trata de Uchiha Sasuke, ¿no te importa? Sin duda, Uchiha Itachi. Maté a Danzo con mis propias manos y destruí las raíces con mis propias manos. Conozco el secreto de Danzo. También conozco tu secreto. Entonces, puedes irte ahora. La mano derecha de Itachi estaba ligeramente apretada en su amplio uniforme de Akatsuki. Que Kingie diga esto, significa que ha perdido por completo la iniciativa. La mejor manera ahora es capturar a Kingie en silencio aquí, o incluso matarlo. Pero no pudo hacerlo. No es solo por la fuerza de Kamikawa Aoba. Más importante aún, el que tengo frente a mí es solo un clon. El verdadero Kamikawa Aoba debería estar escondido y observando la situación. La otra parte conocía su mayor debilidad, lo que hizo imposible que Uchiha Itachi se fuera directamente. Si fuera Kakashi, se daría la vuelta y se marcharía. Porque sabía que Kakashi realmente no lastimaría Sasuke. Pero Kamikawa Aoba no se atrevió a apostar. ¿Qué deseas? Sharingan. Sharingan en ti. Aoba no habló directamente sobre los ojos de Chisui. Porque sospechaba que Uchiha Itachi podría tener más Sharingan en su cuerpo. Uchiha Itachi de repente levantó la cabeza y miró a Aoba. No eres un Uchiha, el Sharingan no tiene ningún significado para ti. Sin embargo, al segundo siguiente, Kingie se quitó el protector de la frente que tenía en la cabeza. Se reveló el caleidoscopio en su ojo derecho. Uchiha Itachi, tu uso del manjecoscope está entre los mejores de todo el clan Uchiha. Pero todavía quiero decir que tu comprensión del Sharingan por parte de tu Uchiha solo se detiene en su uso. Nunca has entendido realmente la naturaleza del Sharingan. ¿Y qué, Uchiha ha sido destruido? Debes saber muy bien que todas las miradas están. Uchiha Itachi, dije, yo personalmente maté a Danzo, destruí las raíces y obtuve su información. Sé que la raíz solo obtuvo una pequeña parte del Sharingan. Otro de tus ayudantes se llevó la mayor parte del Sharingan. Pero las dos partes no lo suman todo. El Sharingan de tu padre y tu madre no está entre ellos. Además, mi ojo proviene del ojo derecho de Danzo. Debes entender lo que esto significa. Puedo sentir que el otro ojo está sobre ti. Uchiha Itachi tenía una expresión de lucha en su rostro. Como ninja de primer nivel, descubrió que tenía un sentimiento especial de impotencia cuando se enfrentaba a Kamikawa Oga. Aunque el oponente es fuerte, en teoría no es tan fuerte como para que uno no pueda resistir. Pero este hombre conoce todas sus debilidades internas. Esto es incluso más opresivo que el ojo de reencarnación del líder de la organización Akatsuki. Después de un momento de silencio, Uchiha Itachi sacó un carrete de sellado y lo abrió. Luego sacó un Sharingan sellado en una botella. Después de sacarle el ojo, Aoba sintió una sensación especial proveniente de su ojo derecho. Ese es el ojo izquierdo de Uchiha Shisui. Uchiha Itachi tomó el Sharingan en su mano, pero no se lo dio directamente a Aoba. Puedo darte el Sharingan de Uchiha Shisui. Pero quiero saber, ¿qué es exactamente lo que quieres hacerle a Sasuke? Como era de esperar, Itachi estaba más preocupado por su hermano menor. Para este hermano menor, los ojos de Shisui son completamente aceptables. Lo que temía era que Aoba realmente lastimara a Sasuke. Uchiha Itachi, la disputa de sangre que lastimaste al clan Uchiha, será resuelta por Sasuke en el futuro. Antes de eso, no intervendré. Entonces, durante este periodo, mientras no lastimes a Konoha, Sasuke siempre será mío. Disípulo. No solo no le haré daño, sino que también haré todo lo posible para enseñarle. Los resultados de la investigación de Sharingan también se utilizarán con él. Sé que sigues estimulándolo para que encienda el caleidoscopio. Pero debes ser muy consciente de que esta forma de abrir los ojos puede traer peligros ocultos para el cuerpo. He encontrado una forma más segura de abrir los ojos. Y será usado en Sasuke. Uchiha Itachi no preguntó con atención qué método era. Al escuchar esto, le arrojó directamente el Sharingan que tenía en la mano a Aoba. Lo aceptaste mucho más rápido de lo que pensaba. Aoba no esperaba que Uchiha Itachi lo creyera tan fácilmente. Vi lo que le hiciste a la aldea. Creo que eres una persona que realmente se preocupa por Konoha. Kamikawa Aoba, cuida bien de Sasuke. Además, el Sharingan de mis padres no se quedó atrás. Antes de morir, les destruyeron los ojos. Al escuchar esta declaración, Kingie sintió un poco de lástima. Pero no pensó que Itachi le mentiría. Sin embargo, estaba muy satisfecho de poder obtener con éxito el ojo izquierdo de Shizui. De esta forma, con otros dos dioses en la mano, ya no tiene que preocuparse por la intimidación de otros dioses. Solo se puede decir que la preocupación de Uchiha Itachi por Sasuke realmente lo trasciende todo. Originalmente, Uchiha Itachi podía simplemente irse. Pero lo pensó un momento, se dio vuelta y sacó otra botella. Esta vez contenía un par de Sharingan. Os daré esto juntos. Le arrojó la botella a Aoba casualmente. Esto es. El clan Uchiha siempre ha coleccionado los ojos de las personas que murieron en la batalla. Estos ojos generalmente se colocan en un almacén especial. El día que destruía todo mi clan, ese hombre entró al almacén y robó todo el Sharingan que Uchiha tenía en reserva. Pero este par es diferente. Este par está guardado en el estudio de mi padre. Según su padre, estos deberían ser los ojos del espejo de Uchiha. Espejo Uchiha, la rara expresión de Aoba perdió ligeramente el control. Esto es demasiado importante para él. Debido a que su Sharingan carece del manjequi de sus parientes consanguíneos, no puede avanzar directamente al manjequi eterno. Pero Shisui es descendiente de Kagami. El significado de estos ojos para él es evidente. Capítulo 133 Plan de respaldo. ¿Qué quieres? Lógicamente hablando, Uchiha Itachi no estaba calificado para negociar las condiciones. Pero si la otra parte de repente tira esa moneda de cambio, Kingie todavía está dispuesto a darle algo de cara. Sasuke ha soportado demasiadas cosas que no debería haber soportado. Estas, son mi culpa. Kamikawa Ova, ayúdame a cuidar de él. Después de estar en coma durante un día y una noche, Sasuke finalmente despertó por completo. Después de que despertó, el poder de la marca de maldición en su cuerpo también se redujo. ¿Cómo te sientes? Es un chakra muy especial. Puede llevar un tiempo dominarlo por completo. Es mucho mejor de lo que pensaba. Este tipo de cosas no se pueden apresurar. Entiendo. Pero ahora no puedo sentir el fragmento de alma de Orochimaru. Esto es aún más urgente. Como dije, el sello de la maldición del cielo es la culminación de toda la investigación de Orochimaru. Si se puede romper tan fácilmente, entonces se está subestimando a Orochimaru. Ya tengo un plan para este problema. Pero hará falta tiempo para avanzar. Ahora, lo primero que debemos hacer es completar el análisis de Sharingan Eye Power. Antes de unirte, he completado la separación del poder de los alumnos. El poder ocular se divide en poder mental, jinescape chakra y poder espiritual. Luego intenté replicar el poder ocular Sharingan original según las proporciones separadas. Pero falló. No hay nada malo con todos los programas, pero simplemente no funcionan. Tengo una idea sobre esto. Quizás a la síntesis del poder de los alumnos todavía le falta una condición clave. El linaje del clan Uchiha. Sasuke fue más inteligente esta vez. De hecho, adivinó lo que estaba pensando Ahoga. Así es. Sharingan es el límite de la herencia de sangre. Entonces, en el análisis final, todo debería estar relacionado con la sangre. No puede ser sintetizado directamente solo por fuerza externa. Pero con su unión, este problema ya no debería ser un problema. Aunque la idea es preciosa. Pero en la práctica sigue siendo extremadamente difícil. La pregunta más crítica es. Sasuke no pudo movilizar activamente su poder mental para fusionarse con el jinescape chakra transformado. Muchos ninjutsu en el mundo ninja implican el uso de poder mental. Pero la mayoría de ellos se utilizan indirectamente. Incluso la técnica secreta del clan Yamanaka utiliza esencialmente el chakra jinescape para controlar indirectamente el poder mental. La capacidad de control de Ahoga se considera un beneficio para su viajero en el tiempo. A los habitantes originales del mundo ninja. Manipular directamente el poder mental puro es incluso más difícil que el ninjutsu de nivel S. Esto es realmente un problema, pero no tiene solución. Mírame a los ojos y no te resistas. Ahoga reveló su sharingan, usó genjutsu en Sasuke y luego entró nuevamente en su mundo espiritual. No te resistas. Ahora estoy controlando tu cuerpo y tratando de replicar la operación anterior. Utilice la voluntad y la operación de Ahoga para coordinarse con el cuerpo de Uchiha Sasuke. Ahoga finalmente ha superado todos los obstáculos. Empiece a intentar realmente sintetizar el poder original del sharingan. Pero cuando intentó esta operación, descubrió un problema muy interesante. Es decir, el poder ocular en el cuerpo de Sasuke es muy fuerte. Pero la mayor parte del poder ocular no está en el sharingan. Pero se almacena en el cerebro. Si un poder pupilar tan grande se derramara en sus ojos, igualaría sus muchas fluctuaciones mentales violentas. Debería poder activar el caleidoscopio directamente. Pero no, estos enormes poderes de los alumnos están encerrados en el cerebro. No puede movilizarse activamente. Ahoga supuso que este debería ser el mecanismo de autoprotección del Uchiha que había deducido antes. Su cuerpo sabía que no podría soportar el despertar de caleidoscope. Por tanto, se evita la entrada de esta parte de la potencia de la pupila. Todos los Uchiha deberían tener este tipo de mecanismo de protección. Pero el de Sasuke es más perfecto. Porque es el protagonista y la reencarnación de Indra. La concentración de sangre en el cuerpo debería ser mucho más alta que la de otros Uchiha. Probablemente esté al mismo nivel que Uchiha Madara. Incluso este mecanismo de protección puede haber sido manipulado por el inmortal de los seis caminos. Después de todo, si Sasuke, como Uchiha y Tachi, se despierta prematuramente, terminará con la enfermedad de las manchas de sangre y se convertirá en un hombre enfermo. Murió de una enfermedad antes de la batalla final. Entonces el plan de Six Pats Immortal se convirtió en una broma. Ahoga tuvo cuidado de no tocar el poder sellado en el cerebro de Sasuke. En cambio, usó su cuerpo paso a paso y comenzó a intentar sintetizar artificialmente el poder de la pupila original. El proceso no es complicado. Pero es extremadamente difícil. Porque la síntesis del poder de la pupila se lleva a cabo dentro del ojo. Los ojos son órganos extremadamente delicados. Esto es especialmente cierto en el caso del Sharingan. Ahoga lo intentó con cuidado poco a poco. Tomó medio día completar finalmente la primera prueba. Éxito. Primero hay que determinar una cosa. Es decir, utilizó con éxito el cuerpo de Sasuke para sintetizar el poder ocular original en su Sharingan. Se mejoró el poder ocular Sharingan de Sasuke. Pero durante el proceso de síntesis, Ahoga también determinó una cosa. Eso significa que su deducción fue correcta. El poder del alumno original se puede sintetizar por iniciativa propia. Pero solo dentro del cuerpo de Uchiha. Y este tipo de poder visual en bruto no se puede transmitir. Parece deberse a un poder pupilar incompleto. Este poder ocular se sintetiza en el cuerpo de Uchiha y se integrará directamente en su Sharingan. No se pueden realizar otras operaciones de forma independiente. En otras palabras, solo Uchiha puede utilizar este movimiento. Él mismo no podía usarlo. Este descubrimiento hizo que a Kingia le dolieran las pelotas. Pero, afortunadamente, hay cierta preparación mental de antemano. Por tanto, apenas puedo aceptarlo. Es interesante cómo están las cosas ahora. Ahoga puede completar el proceso de síntesis. Pero no podía hacerlo por sí mismo. Y Sasuke podía hacerlo por sí mismo, pero no podía. Realmente irónico. Sin embargo, este proceso siguió siendo de gran ayuda para Sasuke. Se puede decir que experimentó una experiencia inmersiva sobre cómo sintetizar el poder ocular original. De esta forma, los beneficios para él de completar esta operación de forma independiente son enormes. No le llevará mucho tiempo aprender realmente esta operación. Sasuke ganó mucho, pero Ahoga estaba un poco descontento. Después de perder mucho tiempo, el resultado fue que Sasuke pudo con él. Aunque era su discípulo, todavía estaba infeliz. Lo más importante es si no puede sintetizar activamente su poder de pupila. Entonces los 10 Sharingan de 3 Magatamas que tiene en la mano no son tan valiosos. La razón por la que Ahoga realizó una investigación sobre este tema fue porque quería intentar sintetizar él mismo el poder del ojo y luego inyectarlo en el Sharingan que tenía en la mano. Aumenta el poder del Sharingan en tu mano hasta el límite. Luego inyecta el poder de tu propia alma para provocar cambios en el poder de los alumnos. Creando así artificialmente un caleidoscopio. Ahora bien, esta idea está básicamente muerta. No lo olvides, estos Sharingan fueron torturados tan duramente por Danzo que el sistema nervioso quedó permanentemente dañado. No se puede trasplantar al ojo. En otras palabras, sería imposible reemplazar artificialmente a Sasuke con estos ojos en el futuro. Desesperado, Ahoga solo pudo activar un plan de respaldo. Capítulo 134 Poder mental, Chakra y Poder espiritual aún más esquivo. Su naturaleza es mucho más complicada de lo que Ahoga imaginaba. Este experimento falló. Es porque Ahoga ignoró un problema. Tenía un entendimiento fijo antes. Esto se debe a que el poder del ojo Sharingan no se puede transmitir entre sí debido al poder de la mente. Después de todo, la proyección del poder espiritual representa la proyección de los deseos más profundos de las personas. Por tanto, deben ser diferentes. Esta diferencia resulta en la incapacidad del poder del alumno del Sharingan de ser transferido y superpuesto. El caleidoscopio entre parientes consanguíneos se puede superponer, lo cual es solo una apariencia. Pero, de hecho, el nacimiento del caleidoscopio eterno no es solo la superposición del poder de los alumnos. Es un complemento espiritual. Como se mencionó anteriormente, Ahoga descubrió durante su investigación que el poder espiritual contenido en cada Sharingan está incompleto. Esta incompletitud es la fuente de los efectos secundarios del caleidoscopio. La fusión entre parientes consanguíneos esencialmente completa esta incompletitud. Es un proceso desde la finalización en el nivel genético hasta la finalización en el nivel espiritual. Ahora parece que este concepto no está mal. Pero Kingie también ignoró un problema. Es decir, la proyección mental de cada uno es, por supuesto, diferente. Pero el poder mental es en realidad el mismo. Todo el tiempo ha caído en un malentendido. Piense en el poder espiritual como una energía no atribuida similar al chakra. Pero en realidad, esta idea es solo una verdad a medias. El poder mental es un tipo de energía, pero no carece de atributos. El poder mental de cada uno tiene un atributo invisible, un atributo personal. Esta es la razón fundamental por la que el poder de la pupila original no puede transmitir fusión. Como ninja que puede manipular activamente el poder mental, Aoba puede borrar los atributos personales de este poder. Pero los propios atributos personales también forman parte del poder de los alumnos. Una vez borrado, el poder de la pupila se disipará rápidamente. El hitomi sintetizado en el cuerpo de Sasuke nace con su ella espiritual, por lo que no habrá tal problema. Por lo tanto, una vez que se inicia el plan de respaldo de Aoba, no se puede detener. Movilizó directamente su poder mental y entró por la fuerza en esos ojos de Sharingan, borrando las huellas mentales personales restantes de estos ojos de Sharingan. Luego, antes de que el poder pupilar de estos Sharingan desaparezca, se extrae y se integra en el último par de Sharingan. Esta operación solo se puede utilizar en estos Sharingan sin propietario. Si usas este método con el poder de la pupila en el cuerpo de Sasuke, casi lo matará directamente. Y hubo mucha pérdida de potencia de los alumnos durante todo el proceso. Pero aún así, el poder de los 10 ojos Sharingan se concentra en los dos últimos. El poder de la pupila de este par de ojos Sharingan también se ha incrementado al límite. Sin embargo, este par de Sharingan no despertó directamente en el manjequi. En el último paso del despertar, me quedé estancado. Pero este paso era la intención de Ahoga, como el ojo de la reflexión espiritual. Lo que se necesita ahora es un poder espiritual lo suficientemente poderoso. La fusión y la guía de estos poderes de los alumnos se proyectan en la realidad, formando un poder de caleidoscopio único. Solo porque Ahoga fusionó por la fuerza a los otros cuatro pares de Sharingan. Esto provocó cierta confusión en el poder de proyección psíquica de la pareja Sharingan. Porque en cada par de ojos permanece parte del poder de proyección psíquica del propietario original. No mucho, pero sigue ahí. Estos poderes psíquicos entran en conflicto entre sí. Como resultado, no se puede completar el último paso. Lo que Ahoga tiene que hacer es esperar hasta que todos estos poderes espirituales entren en conflicto y se agoten. Depende de él completar este último paso. El plan de Ahoga finalmente tuvo éxito. En un futuro próximo, creará artificialmente con éxito un par de caleidoscopios nuevos. Y este par de caleidoscopios estarán hechos a su medida. La única diferencia era que originalmente quería poder crear cinco pares de caleidoscopios. Al final solo se pudo fabricar un par. La gente realmente no puede ser demasiado codiciosa. Ahoga, que había hecho grandes progresos en el experimento, estaba completamente inmerso en él. Externamente, los cambios en Konoha no solo atrajeron la atención de las cinco principales aldeas ninja. Hubo otra persona que notó los cambios en Konoha. A altas horas de la noche, en el cementerio de Konoha, una figura que llevaba una máscara de remolino emergió lentamente del aire. Durante el tiempo en que Uchiha Obito y Ahoga promovieron cambios en Konoha, él no lo notó, simplemente no le importó. Porque en ese momento, estaba obsesionado con torturar a Kirigakure Villaje. No hubo tiempo para prestar atención a los cambios en Konoha. De todos modos, a sus ojos, no importa cómo cambie Konoha, no puede escapar a su control. Pero a medida que hay más y más información disponible sobre los cambios en Konoha. Obito finalmente sintió que algo andaba mal. Considerando que un setsu blanco desapareció aquí antes, finalmente decidió. Ven a verlo tú mismo. No. Comparado con Uchiha Itachi, Uchiha Obito es un tipo más frío y despiadado. Aunque Uchiha Itachi es una gran bestia. Pero tiene ciertos sentimientos por Uchiha Sasuke, Konoha e incluso por sus padres. Todavía tiene debilidades emocionales. Pero Uchiha Obito es diferente. Solo tiene un vínculo en su corazón, Arano Rin. Pero ella murió, lo que significa que Uchiha Obito casi no tiene debilidades emocionales. Kakashi tuvo un toque, pero no fue suficiente. No lo olvides, Obito mató incluso a su propio maestro, el Yondaime, y a su esposa. Itachi Uchiha podría crear enemigos en todo el mundo para Sasuke. Pero Uchiha Obito está dispuesto a destruir el mundo entero. El poder divino es realmente poderoso. Nadie en Konoha notó la apariencia de Obito. Se detuvo un rato en el cementerio porque el diseño de Konoha había cambiado un poco con respecto a antes. Posteriormente, Obito eligió la dirección del Instituto de Investigación de Konoha y entró en él. Aoba y Sasuke todavía están en el Instituto de Investigación. Como Sasuke sabía cómo aumentar el poder de su vista, comenzó a practicar desesperadamente. Casi empapado en el laboratorio. Xi'an Fosporus está aquí hoy para llamar a Oba a casa para cenar. Kingie vio que se estaba haciendo tarde. Empaqué el trabajo que tenía entre manos y me preparé para salir del trabajo. Pero en ese momento, los movimientos de sus manos se detuvieron levemente. Luego extendió la mano y jaló a Sasuke y Xi'an Lan detrás de él. En algún momento, en el laboratorio, apareció una figura con una máscara de vórtice. Cuando entró este tipo, la educación de Aoba sigue siendo algo efectiva. Al menos esta vez Sasuke no atacó directamente. En cambio, comenzó a analizar las intenciones y la fuerza del enemigo. Apareciendo silenciosamente en el laboratorio, esta fuerza le hizo darse cuenta de que el visitante era malvado. Sasuke, Karin. Ustedes dos retrocedan. El tono de Aoba reveló una rara solemnidad. Uchiha Obito, desde el primer día de su reforma de Konoha, se había estado protegiendo de la aparición de este tipo. El resultado es que no ha habido movimiento. Y justo cuando Aoba pensó que Obito no estaba interesado en los cambios aquí, este tipo apareció así. Capítulo 135 Movimiento asesino oculto Aoba no dejó que Sasuke y Karin se fueran primero. Principalmente las habilidades de Obito, para las cuales actualmente casi no tiene límites. Si este tipo no sigue la ética marcial y simplemente persigue a los dos pequeños, no podrá detenerlos. Y basándose en el comportamiento pasado de Obito, definitivamente puede hacer tal cosa. Por eso, decidió dejar que sus dos hijos estuvieran a su lado. De esta manera, una vez que comiences, al menos podrás cuidar de ti mismo. Aoba no tiene miedo de enfrentarse a Obito. Pero si no puedes romper el poder de este tipo, es casi imposible derrotarlo. De hecho, Aoba ha preparado los medios para lidiar con Obito. Obtuvo el ojo derecho de Shizui de Uchiha y Tachi no hace mucho. Usar otro dios para lidiar con Obito es la mejor manera que se le ocurre a Aoba en este momento. De hecho, para Obito, es posible que este método no sea 100% exitoso. Otros dioses son la ilusión más poderosa del escenario. Pero sigue siendo esencialmente el ámbito de la ilusión. Pero este tipo, Obito, no puede ser tratado con sentido común. Tiene demasiados revés de Uchiha Madara y Black Zepsu. Especialmente Black Zepsu, como creación de Yin Yang Dun. La existencia de esta cosa está actualmente más allá del conocimiento de Aoba. Tampoco estaba seguro de si funcionaría. Bueno, la razón por la que digo esto es porque Kingie se excusó. Porque ahora lamenta no haber reemplazado el ojo izquierdo inmediatamente. Lo principal es que todavía no puede controlar el Sharingan a la perfección. Una vez trasplantado. Ambos ojos son Sharingan y no se pueden cerrar, son demasiado llamativos. Y no le resultó fácil adaptarse durante un tiempo. El resultado fue inesperado, solo un pensamiento. Obito, la bestia, apareció de repente. Entonces, tú eres Kamikawa Aoba. Eres la persona misteriosa que apareció cuando el clan Uchiha fue destruido. Obito no respondió, pero continuó hablando solo. Lo que hiciste en Konoha me hace muy infeliz. Así que, para que todo siga como está y para que esta aldea siga decayendo y degenerando, será mejor que mueras. Tan pronto como terminó de hablar, la figura de Obito desapareció de la vista. Al mismo tiempo, Aoba entró instantáneamente en modo sabio. Frente a Obito, no sería descuidado en absoluto. Incluso el ex Obito tenía poco talento y estaba en el fondo de sus habilidades tácticas. Pero no olvides que este tipo fue entrenado personalmente por Uchiha Madara. Al mismo tiempo, Obito estaba cubierto de sangre. El Kamui Sharingan, combinado con células Asirama, se puede utilizar casi ilimitadamente. También hay asistencia para escapar de madera. Tanto el ataque como la defensa están básicamente llenos. Las dos figuras se cruzaron en silencio. La espada Kusanagi en la mano de Aoba pareció cortar el aire. Aoba, que está familiarizado con las habilidades de Obito, sabe que esto se debe a que Obito ha entrado en un estado virtual. Mientras la espada de Kusanagi atravesaba, rápidamente devolvió la espada. Al mismo tiempo, Obito está recuperando su forma física y preparándose para contraatacar. Hubo un ruido metálico. La espada Kusanagi de Aoba chocó brevemente con las espinas de madera negras que crecían en la palma de Obito. Al segundo siguiente, la figura de Obito volvió a desaparecer. En un duelo con Obito, cualquier ninjutsu a gran escala básicamente no tiene sentido. No importa cuán destructivo sea, no puede dañar a este tipo. Solo el ninjutsu cuerpo a cuerpo de alta velocidad es la mejor opción. Por supuesto, la mejor opción es el ninjutsu del tiempo y el espacio. Uno cadena negra apareció alrededor de Kingie y lo envolvió. El cuerpo de Kingie explotó con un sonido y salieron innumerables chispas. El clon de sombra que se integró con el Tunder Release Chakra explotó. Pero aún así no podría lastimar a Obito en absoluto. La capacidad de desenfocarse es realmente irresoluble en este tipo de batalla. La figura de Obito apareció nuevamente frente a Oba. En realidad, ahora estaba extremadamente sorprendido. Aunque antes de venir, Baijue le advirtió que era muy difícil tratar con Kamikawa Oye y parecía conocer mucha información secreta. Pero no esperaba que la otra parte realmente supiera el efecto de su habilidad. En la breve confrontación anterior, la otra parte obviamente estaba respondiendo a su propia capacidad de virtualización. Esto es cierto ya sea por el regreso repentino del cuchillo al principio o por la trampa del clon de sombra en este momento. Obito estaba cauteloso, pero no le importaba. No importa cuánto sepa la otra parte, él morirá esta noche y la razón realmente no importa en absoluto. Kingie dio un paso atrás y puso sus manos sobre los dos niños que estaban a punto de moverse. Los dos niños no podían entender la pelea entre Aoba y Obito. Incluso existe la sensación de que no es más que eso. Especialmente Ersu, ya está ansioso por intentarlo. Ustedes dos, vayan a la esquina. No hablen ni se muevan. La voz de Aoba era más solemne que nunca. Los dos niños tenían miedo de decir nada. Levantando el protector de la frente, Aoba reveló el Sharingan en su ojo derecho. Aunque el Genjutsu de Obito no se usa mucho. Pero viendo cómo puede jugar con el perfecto Hinchuriki Mizukage en la palma de su mano, sabrás que este tipo tiene logros muy altos en ilusiones. Por las dudas, desbloqueó el Sharingan directamente. Aunque no existen otros dioses. Pero este sigue siendo un Sharingan de nivel Mangekyou y domina el Genjutsu. Al menos asegúrate de que la ilusión de Obito no te reprima. Ver a Kingi revelar un Kaleidoscopio. Obito estaba obviamente interesado. Interesante, parece que habrá algunas ganancias adicionales esta noche. Alimento Madera. Técnica de corte. Obito agitó su mano derecha y salieron volando una docena de espinas de madera. Aoba sabe lo poderosa que es esta cosa. Agitó la espada Kusanagi en su mano y un pequeño tornado se levantó frente a sus ojos. Quita una docena de espinas de madera. Ambos controlaron tácitamente la batalla dentro de los límites del laboratorio. Obito no quería que mucha gente viera el suyo. Y Aoba sabía que frente a este tipo Obito, los guardias del Instituto de Investigación y los miembros de Ambu vinieron sólo a morir. Por lo tanto, ambos optaron por permanecer en silencio. En un pequeño laboratorio comienza una peligrosa lucha a muerte. Obito es invencible. Aoba entra en modo sabio y se mejoran todos los atributos. Al mismo tiempo, la percepción mejora enormemente. Sobre el papel, el poder de combate suprime a Obito. Por un momento, ninguno de los dos pudo hacerle nada al otro. El nivel táctico de Obito es aproximadamente el mismo que esperaba Oba. Absolutamente nivel de élite. Pero no tan bueno como Uchiha y Tachi y Kakashi. Pero, de nuevo, este tipo está lleno de complejos. Kamui, Asirama Cell, World Release, todos disponibles. Esta sigue siendo sólo la versión defensiva de Kamui. Si hubiera recuperado el ojo derecho de Kakashi y hubiera reunido los poderes divinos gemelos, Aoba inmediatamente correría tan lejos como pudiera. De hecho, Aoba realmente no quería matar a Obito. Su objetivo era simplemente lastimarlo. Siempre que pueda conseguir una gota de sangre de Obito. Él ganaría esta batalla. Y para ello sólo necesitas una oportunidad. En este momento, Aoba casi llevó el modo sabio al extremo. Cuando luchaba contra el Raikage, nunca usaba este nivel de poder. En el modo inmortal definitivo, su velocidad, percepción y otros aspectos se han incrementado hasta el límite. Al mismo tiempo, la mano de Aoba también sostenía varios cunai especiales. Flying Thunder Goat es su último movimiento que ha ocultado desde el principio. Por esta razón, ni siquiera usó al dios del trueno volador y envió a Karin y Sasuke lejos, sólo para ganar por sorpresa. Capítulo 136 Viejos Rencores En el pequeño espacio, las figuras de Aoba y Obito se cruzaron. La espada Kusanagi en la mano de Aoba atravesó el vacío. En el aire, los dos se dieron vuelta casi al mismo tiempo. Obito disparó dos espinas de madera de su mano. Aoba respondió con un cunai. El cunai penetró la sombra de Obito sin ninguna sorpresa. Nieva Aoba lleva mucho tiempo esperando la oportunidad. Al segundo siguiente, el cuerpo de Aoba desapareció. Al mismo tiempo, apareció en la trayectoria de vuelo de cunai. Flying Thunder Goat 2 N de este H. Este es el movimiento utilizado por la cuarta generación para derrotar a Obito. Aoba ha estado tratando con Obito durante mucho tiempo sólo para esperar esta oportunidad. Sin embargo, Aoba no usó el Rasengan, sino que agitó la espada Kusanagi en su mano. Cortó directamente al cuello de Obito. No le importaría en absoluto matar a Obito aquí si es posible. En un relámpago, sus cuerpos se entrelazaron nuevamente. Luego aterrizó con una cara fea al mismo tiempo. La cara de Obito era fea porque no esperaba que Aoba pudiera volar el dios del trueno. Incluso jugó la segunda etapa del dios del trueno volador de cuarta generación y casi se corta la cabeza. Y la cara de Kingie se puso fea porque falló. Este movimiento, que había sido planeado durante mucho tiempo, no sólo no logró matar a Obito, sino que ni siquiera logró lastimarlo. Hay dos razones para la falla. Una es que su dios del trueno volador no es lo suficientemente hábil. Después de pasar tanto tiempo, apenas pudo superar el mareo causado por la teletransportación del dios del trueno volador. Pero el número debe controlarse tres veces. No importa cuántas veces sucedió, todavía no pudo evitarlo. Esta es también la razón por la que antes no se atrevía a usarlo de manera casual. Pero a pesar de superar los mareos. Pero la operación de localizar el kunai volador de alta velocidad y usar al dios del trueno volador para teletransportarse al mismo tiempo es realmente un poco sofisticada. Los reflejos neuronales de Aoba ya son de primer nivel. Pero todavía no podía realizar este movimiento a la perfección. Tanto es así que el tiempo para sacar el cuchillo fue un poco más lento. Al mismo tiempo, Obito parecía haber recibido un entrenamiento especial después de ser derrotado por Yondaime usando esta técnica, y su reacción fue mucho más rápida de lo esperado. Aoba incluso extendió la espada a Kusanagi, pero al final solo cortó la ropa de Obito. Después de aterrizar, ninguno de los dos emitió ningún sonido, sino que se miraron fijamente. Aoba se da cuenta de que Obito debería estar dispuesto a renunciar. Ahora Obito es una moneda de plata antigua y sólida. Antes de que su plan se haga realidad, no quiere arriesgar su vida con Kingie. No hay muchas cosas que puedan amenazar a Obito en este momento. Uno de los dioses del trueno volador. Como era de esperar, Obito vio que no podía derrotar fácilmente a Oba y tenía la intención de retirarse. Pero en este momento, Kingie giró ligeramente la cabeza y miró por la puerta. En modo sabio, pudo sentir que una gran cantidad de miembros Zambú aparecieron afuera, así como el equipo de la clase barrera. Rápidamente han colocado una barrera de bloqueo afuera. Prepárate para atrapar una tortuga en una urna. Para ser honesto, la reacción y ejecución de Konohambú son muy buenas. Con esta alineación, pocas personas en todo el mundo ninja pueden escapar. Ni siquiera el Raikage. Pero para Uchiha o Obito, no tenía sentido. Espere hasta que Kakashi entrara corriendo al laboratorio con una gran cantidad de ninjas. Todo lo que vi fue un desastre en la escena. Había una expresión increíble en el rostro de Kakashi. Sabía muy bien lo poderosa que era Kingie. Incluso se vio que Aoba todavía estaba en modo sabio. Pero aún así, en realidad no logró retener a la otra parte. Esto no es lo salvaje, esto es Konoha. La otra parte se coló en el laboratorio ultra secreto de Konoha, tuvo una pelea con el ninja más fuerte de Konoha y luego escapó ileso. Cuando apareció una persona tan poderosa en el mundo ninja. Es muy complicado, solo puedo decirlo. Tiene un ninjutsu espacio temporal muy especial. Puede desaparecer en cualquier momento y en cualquier momento. No importa cómo lo usen, no pueden dañarlo. Y mucho menos atraparlo. Había muchos miembros Zambu presentes, pero Aoba no dijo la verdad. No fue hasta que Aoba tomó a los dos niños y salió del laboratorio con Kakashi hacia la oficina de locaje que Aoba estuvo a punto de hablar. Una voz vino desde atrás. Es la técnica del ojo del espacio y el tiempo. Esa persona tiene un Sharingan. Fue Sasuke quien habló. Observó toda la batalla anterior y vio con sus propios ojos el caleidoscopio filtrado por Uchiha Obito. Kingia lo miró y asintió. Tiene razón. Y si adiviné correctamente, él era el misterioso Uchiha que apareció durante la rebelión de las nueve colas. Y según cierta información dejada por la raíz, la otra parte también apareció el día en que el Uchiha fue destruido. En ese momento, todos en la oficina se sorprendieron. El rostro de Shikaku instantáneamente se puso un poco feo. Con su coeficiente intelectual, e inmediatamente imaginó varias conspiraciones complejas. En otras palabras, esa persona es un enemigo de Konoha. Y comenzó a apuntar a Konoha hace muchos años. Así es. La rebelión de las nueve colas y la destrucción de Uchiha. Cada vez que actúe, causará grandes daños a Konoha. Esta vez, si yo no estuviera presente, todos los logros del instituto pueden ser en vano. Kingia también estuvo asustada por un tiempo. Durante este tiempo, su guardia contra Obito incluso se relajó un poco. Si no hubiera trabajado horas extras a esta hora esta noche, el instituto ya podría haber sido arrasado. Ah oye, ¿crees que hay otra razón oculta para la destrucción del clan Uchiha? Fue Tsunade quien habló, y no rehuyó a Sasuke. Esta pregunta obviamente irritó a Sasuke. Miró a Kingia con cierta emoción. No estoy seguro de si hay algún secreto oculto. Pero estoy seguro de una cosa. Es decir, en la noche en que Uchiha fue destruido, Uchiha Itachi debe haber tenido un ayudante. Al menos, debería ser esta persona. En otras palabras, ¿esta persona también es responsable del asesinato de todo mi clan? Sí, ese debería ser el caso. Sasuke, hay algunos hechos crueles que nunca te he contado. Basado en las pistas que obtenemos de las raíces. Las raíces mismas estuvieron involucradas hasta cierto punto en la masacre de los Uchiha. Su objetivo es el Sharingan. Pero en realidad, Genbe no terminó obteniendo muchos Sharingan. Y Uchiha Itachi tampoco tuvo tiempo para hacer esto. En ese momento, me di cuenta de que Uchiha Itachi tenía un ayudante esa noche. Ese hombre robó furtivamente la mayor parte del Sharingan del clan Uchiha. Es solo que nunca estoy seguro de quién es esta persona. Ahora parece que debería ser esta persona misteriosa. Sasuke quedó atónito por la enorme información. Pero afortunadamente, después de ser torturado por Uchiha Itachi, sus nervios ahora son mucho más duros. Rápidamente ajusté mi mentalidad. Entonces, ¿tengo dos enemigos ahora? Eso es lo que parece hasta ahora. Además, Okage-sama, ¿deberíamos informar a Naruto? ¿Informar a Naruto? Así es, porque según la inteligencia actual, ese hombre misterioso debería ser el culpable detrás de la rebelión del Nueve Colas. Esto también significa que él es el asesino de la pareja Yondaimi. Entonces. Capítulo 137 Una ola de malestar. Sasuke no entendió al principio cuál era la relación entre el asesino de la cuarta generación y Naruto. Tardó unos segundos en reaccionar. Maestro Aoba, ¿quieres decir, Naruto? Sí, Naruto es el hijo del cuarto Kage. ¿Te sorprende? Pero, ¿cómo es esto posible? Si realmente es el hijo del cuarto Kage, ¿por qué la gente de la aldea lo odia tanto? ¿Por qué la aldea no lo protege? Punto 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 punto, hubo un momento de silencio. No importaba que fuera Tsunade, Shikaku o Kakashi, se quedaron sin palabras ante este problema. Tsunade abrió la boca, originalmente pensando en salvarle la cara a Konoha. Pero después de pensarlo por un tiempo, sentí que realmente no podía conservarlo. Así que solo puedo decir la verdad. Esta es una decisión equivocada tomada por la generación anterior de tomadores de decisiones de Konoha. Porque el nueve colas fue sellado en el cuerpo de Naruto el día que nació. En ese momento, Konoha sufría la rebelión de las nueve colas. Los aldeanos son emocionalmente inestables y necesitan una forma de desahogarse, así que... Entonces, ¿transfiriste el conflicto a un niño que no sabe nada? Punto 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 punto, la oficina volvió a quedar en silencio. Tsunade ya estaba lista para cavar la tumba de la tercera generación. ¿Qué debo hacer? Envíame una propuesta. Viejo, ¿quieres salir y explicarme? Está bien, déjame corregir mi afirmación anterior. Esta no es una decisión equivocada, sino una decisión egoísta, estúpida e incluso, retrasada mental. En ese punto, Tsunade ya estaba un poco avergonzada. Su comportamiento hizo que Sasuke se avergonzara de seguir presionándola. Solo puedo enojarme allí solo. Después de todo, si su verdadero amor sufriera una injusticia tan grande, por supuesto que se sentiría triste. Déjame hacerlo. Le diré la verdad, que es lo que debería haber hecho desde el principio. Fue Kakashi quien habló. En toda la trama, el mayor punto negro de Kakashi es probablemente que no cuidó a Naruto cuando era joven. Se pueden hacer algunas explicaciones al respecto. Es un Hounin, está ocupado en misiones y cosas así. Pero después de todo, no todo se puede eliminar. Solo se puede decir que durante ese tiempo, Kakashi era una persona muy indiferente. Está bien, entonces depende de ti hacer esto. Para ser honesto, no quiero que sientas un odio tan intenso a esta edad. Pero muchas cosas en este mundo no se basarán en nuestra voluntad. El enemigo nos ha declarado la guerra. No tenemos más remedio que luchar. Sasuke, ya seas tú Naruto, necesito que sepas una cosa. No me importa cómo era Konoha antes, ahora soy Okage. La Konoha de hoy es tu respaldo. Tu odio es también la enemistad de sangre de Konoha. Entiende, Konoha tiene el mismo atractivo que tú. Las palabras de Tsunade sorprendieron un poco a Oga. La repentina aparición de Obito le dio a Aoya la oportunidad de romper los rencores que rodean a Sasuke y Naruto. Si bien esto hizo que Tsunade fuera extremadamente pasiva, también tuvo la oportunidad de explicarse de una vez por todas. Como Okage, afirmó que Konoha es el respaldo de la venganza de Sasuke y Naruto. Convierte directamente la pasividad en iniciativa. Toda la operación no es muy sutil. Pero comparando los métodos de los tres idiotas y Danzo, son infinitamente más brillantes. Al menos, siempre y cuando ella no mate a Naruto frente a Sasuke, o mate a Sasuke frente a Naruto. Era imposible que ninguno de estos niños traicionara a Konoha. De hecho, la deserción original de Sasuke fue una tontería en sí misma. ¿Por qué Sasuke no ve esperanza aquí? ¿Por qué no podemos ver esperanza? Aoba tuvo un presentimiento cuando vio la trama original. Sasuke estaba muy solo en el pueblo. Nadie está interesado en su odio excepto él. Nadie quiere ayudarlo a vengarse. Cuando la tercera generación estuvo aquí, hubo una especie de acuerdo invisible con Uchiha y Tachi. Por lo tanto, Konoha nunca casó realmente a Uchiha y Tachi. Después de que Tsunade llegó al poder, la aldea estaba en una situación desesperada y no había tiempo para prestar atención al dolor y al odio en el corazón de Sasuke. Sakura está enamorada todos los días. Naruto simplemente gritaría. ¿Y qué pasa con Sasuke? Nadie nunca prestó atención a lo que él quería. O saber lo que quiere. Pero fue ignorado deliberadamente. Esto es esencialmente culpa del autor original. Después de todo, toda la historia de Naruto está llena de una sensación de perdón. Como protagonista absoluto, Naruto está lleno de perdón de principio a fin. Pero en cuanto a Sasuke, no quería perdonar. En lo que piensa es en venganza y en cómo ganar fuerza. Kakashi lo sabía muy bien. Le dio a Sasuke un entrenamiento especial y le enseñó Raikiri, lo que se consideraba una dedicación. Pero ¿cómo decirlo? De hecho, todos pasaron por alto una cosa. Sasuke necesitaba apoyo, tanto a nivel de fuerza como a nivel emocional. Todos sabían que Sasuke tenía una enemistad de sangre. Todos evitaron hablar de eso. Incluso Kakashi, quien le enseñó a Sasuke Chidori, nunca lo mencionó delante de Sasuke. Pensaron que esto estaba ayudando a Sasuke. Pero no lo es. Sasuke no rehuyó esta disputa. Dijo públicamente más de una vez que quería matar a esa persona. Además de fuerza, ¿qué más necesita Sasuke en este estado? Necesita que alguien le diga, ve en busca de venganza, y yo te ayudaré y apoyaré firmemente. De hecho, Aoba siempre ha tenido una idea. En la trama original, el día que Sasuke desertó. Cada vez que alguien le dice esto. Hay entre un 70% y un 80% de posibilidades de conservarlo. Pero nadie dijo eso, nadie. Todo el mundo dice que estás desertando, lo cual está mal. No te vayas, tus compañeros están aquí. Nadie pensó en nada. Para Sasuke, no importa si es un amigo o un compañero. ¿Cómo podría compararse con la vida de cientos de miembros de su familia? De hecho, mirando toda la historia de Naruto. Incluso Naruto, en el corazón de Sasuke, apenas puede igualar la venganza. Quizás en lo más profundo de su corazón, todo lo que le pidió a la aldea de principio a fin, fue que la aldea apoyara tu venganza y que la aldea fuera tu respaldo. Pero ni una sola vez. Entonces, cuando apareció Orochimaru. Decidió decididamente desertar. Porque en el pueblo no veía esperanza. Aoba sabía que esto era un obstáculo en lo profundo del corazón de Sasuke. Para un niño al que le gusta meterse en problemas. Este obstáculo no es tan fácil de superar. Entonces, aprovechó la oportunidad para romper el papel de la ventana. Y Tsunade estuvo a la altura de las expectativas y triunfó en el relevo. Completó con éxito la transformación de la imagen de Konoha en el corazón de Sasuke. Una vez que te deshagas de Sasuke, los tendrás a ambos. Naruto no necesita pensar en eso. No importa, no importa cuán cruel sea la tortura, no importa. Mientras no lastime a Sasuke, no importa lo que pase. No fue hasta altas horas de la noche que Aoba terminó todo y luego volvió a descansar. Pero cuando llegó a casa, vio una serpiente blanca esperándolo en el patio. Capítulo 138 Adiós Orochimaru. Había pasado un tiempo desde la última vez que me separé de Orochimaru. Según la capacidad de ejecución de Orochimaru, es normal que haya resultados. Al ver a Kingi regresar, Wite Snake escupió un pergamino y desapareció en el patio. Esta vez Orochimaru no vino en persona. Principalmente porque Aoba una vez más se hizo cargo de la reparación y mejora de las barreras defensivas alrededor de Konoha. Se han rectificado las lagunas dejadas por Orochimaru. Orochimaru no puede entrar ahora, pero debería ser mucho más difícil que antes. Lo más importante es que ahora en Konoha, Aoba está a cargo y Kakashi también se ha transformado. El nivel de peligro es lo suficientemente alto para Orochimaru. Al abrir el pergamino, había una dirección escrita en él y debían encontrarse de inmediato. Aoye suspiró, miró a la enojada Yumi e hizo un gesto de impotencia. Enojada, Yumi se dio la vuelta y regresó a la casa, ignorándolo. Seguía siendo el mismo bosque, donde Aoba vio a Orochimaru con Yakuza y Kabuto. Debido a la pérdida de ambas manos, Orochimaru ahora necesita la ayuda de Kabuto Yakuza para realizar ninjutsu. Por tanto, los dos son básicamente inseparables. Aoba-kun, realmente me facilitaste la espera. Orochimaru en realidad no estaba insatisfecho con el retraso de Aoba, sino más bien curioso. Porque en su corazón, Kingia es muy similar a él. Es extremadamente indiferente a ciertas cosas, pero es meticuloso al tratar asuntos serios. No puedo evitarlo, Orochimaru-sama. Hay intrusos en Konoha esta noche. Me tomó un tiempo lidiar con ellos. ¿Intruso? Un intruso que puede contenerte. Y aún no ha hecho ningún ruido. Esto no es algo que la gente común pueda hacer. Orochimaru no está lejos de Konoha. Si realmente estalla una batalla a gran escala, debería poder detectarla. Sí, es un enemigo muy difícil. Y Lord Orochimaru, también deberías conocer a ese tipo. Es el hombre misterioso que creó la rebelión de las Nueve Colas hace muchos años. En otras palabras, el misterioso Uchiha. Aoba no evitó a Orochimaru, sino que expuso directamente el asunto de Obito. Para que Orochimaru se interese en Obito, se puede considerar que la mei obstruye este coño tanto como sea posible. ¿Es esa esa persona? Aunque no todos conocían la información sobre la rebelión del Nueve Colas en aquel entonces. Pero es imposible que una persona del estatus de Orochimaru no lo sepa. Orochimaru en aquel entonces también estaba muy interesado en ese tipo. Es una pena que al final no se obtuvieran más pistas. Después de tantos años, los pensamientos de Orochimaru se han desvanecido. No esperaba volver a escuchar noticias de esa persona hoy. Según nuestra inteligencia actual, ese tipo también estuvo involucrado en la noche del genocidio Uchiha. Oh, parece que es un vengador. Es interesante. Es así como Aoba Kun me contó información tan importante. Esto no es un trato, solo quiero decirle a Orochimaru. Hay una persona extremadamente peligrosa e incontrolable en el mundo ninja que está planeando algo en la oscuridad. Al mismo tiempo, esta persona también tiene un manje Kisharingan. Y posee una técnica de pupila de tiempo y espacios sin precedentes. La defensa de Konoha, o más bien las medidas de defensa de todo el mundo ninja, fueron inútiles para él. Cuando Aoba dijo esto, Orochimaru todavía no entendió lo que quería decir. Este tipo obviamente está avivando su interés en ese tipo. Espero estar causándole problemas a este tipo. Pero Orochimaru tuvo que admitir que se había sentido intrigado por la información de Aoba. Si tuviera la oportunidad, definitivamente tomaría medidas contra ese tipo. Entiendo. Está bien, dejemos de charlar. Ahora, vayamos al grano. Aoba-kun, he recopilado la información de investigación del clan Uzumaki sobre los Shinigami. Y encontré una técnica que puede salvarme las manos. Sin embargo, existen condiciones extremadamente duras para la ejecución de esta técnica. Y también requiere la ayuda de una herramienta ninja especial. No creo que esa cosa esté en tu mano. Aoba no hizo ningún intento de ocultarse y directamente sacó la máscara de la muerte. Sí, la máscara está aquí conmigo. Muy bien, Aoba-kun, ¿te gustaría hacer tu petición? Necesito la información recopilada por Lord Orochimaru, así como toda la información sobre la reencarnación de la Tierra. Esto es demasiado. Orochimaru-sanma, esto es injusto. Fue Kabuto-yakuzzi quien habló. Sintió que el uso de una máscara por parte de Aoba a cambio de dos piezas de información preciosa era un poco excesivo. No pude evitar hablar primero. Pero ni Orochimaru ni Aoba le prestaron atención. Hacer un trato. Orochimaru, que estaba bien preparado, arrojó directamente dos pergaminos. Tanto Aoba como Orochimaru tienen una cosa clara. Es decir, sus transacciones entre sí nunca han sido por lo que se llama justicia. Pero cada uno toma lo que necesita. Por lo tanto, realmente no importa si es justo o injusto. Lo que importa es que ambos consiguieron lo que querían. En opinión de Kingie, existe un gran problema con la técnica de la reencarnación. Pudo adquirir esta técnica hace mucho tiempo. Pero él nunca se acercó. Pero debido a la apariencia de Obito, Aoba sabía que necesitaba hacer planes con anticipación. No lo olvides, Obito no está solo. Este tipo tiene un poder de reserva de 100.000 Baihui. Baihui no siempre fue el novato investigador que había atrapado antes. Muchos de ellos luchan contra sectas con un poder de combate de primer nivel. Al mismo tiempo, está Black Setsu acechando a Obito, y aunque está muerto. Pero la influencia de Uchiha Madara está en todas partes. Estas fuerzas hostiles obligaron a Aoba a acelerar sus planes. Orochimaru, que estaba ansioso por encontrar sus manos, no estaba de humor para continuar con la transacción. Aoba originalmente quería recordarle algo. Pero después de pensarlo un rato, finalmente no hablí. Las manos de Orochimaru ahora estaban en el vientre del Shinigami. Pero había más que solo sus manos allí, las almas de toda la cuarta generación de Okage estaban selladas en el estómago del dios de la muerte. Aoba originalmente quería recordarle a Orochimaru que no tocara esas almas casualmente, pero ahora no es el momento. Pero luego lo pensé, cuanto más se lo recordaba, más interesado podría estar Orochimaru. Ahora solo quiere encontrar sus manos. Si no dice nada, no le importarán estas cosas. Recupera el alma sellada del vientre de la muerte. Necesita dejar que el dios de la muerte posea su cuerpo y aparezca en el mundo humano por un corto tiempo. Luego le abre el vientre y libera su alma atrapada. Por tanto, el método para abrir el sello es el mismo que para sellar el cadáver. Todos ellos necesitan ser intercambiados de por vida. Actualmente, solo dos personas en todo el mundo ninja pueden utilizar esta técnica. Uno es Orochimaru, que puede evitar la muerte usando Fuso Reincarnation. El otro es Idan, que es Nobu que acecha en la organización Akatsuki. Es inmortal en sí mismo. Aoba ya había pensado en esto cuando conquistó Idan en sus primeros años. Pero ahora mismo, no es el momento de liberar las cuatro almas del Okage. Para Aoba, no necesita cuatro Okage, quiere cuatro matones. Capítulo 139 Acelera el ritmo. ¿Qué? Soy el hijo del cuarto Okage. ¿Entonces no soy descendiente de un héroe? ¡Wow wow wow! Soy descendiente de un héroe. Gritó Naruto emocionado. Kakashi lo miró impotente. No se utilizó ninguna de las cosas que preparó de antemano. Originalmente quería explicarte que lo que te pasó fue causado por las decisiones de la generación anterior. Como resultado, Naruto, un idiota, no pensó en esos problemas en absoluto. Toda la persona estaba directamente inmersa en su nueva identidad y no podía liberarse. En el campo de entrenamiento, Aoba estaba entrenando con Baiyunza Sao y Mon Lig Dayate. El ataque de Obito puso a Oye mucho más nervioso. Comenzó a tomar más iniciativa en la promoción de sus planes. La primera es cultivar tu propia fuerza. Ahora Aoba tiene una voz muy alta en Konoha. Aunque a Tsunade no le agrada mucho, todavía confía en él en términos de liderazgo. Tiene mucho poder real en sus manos. Pero no es suficiente. Lo que quiere Aoba es integrar completamente los recursos de Konoha. Este plan es demasiado grande. Para varios Okage muertos, puede que no sea aceptable por un tiempo. La razón por la que dejó que Tsunade se hiciera cargo en lugar de convertirse directamente en Okage, es porque necesita tiempo para la transición. A los aldeanos de Konoha les lleva tiempo adaptarse a la nueva era. Baiyunza Sao y Mon Lig Dayate son los pocos ninjas de Konoha que usan espadas. Aoba les entregó todo su conocimiento del manejo de la espada a lo largo de los años a ellos dos. Al mismo tiempo, él personalmente entrenaría contra ellos dos de vez en cuando. Uno es ayudarlos a los dos a mejorar su fuerza y el otro es realizar una evaluación sobre ellos dos. Cultivar tu propio equipo no es una tarea fácil. Lo que Kingia quiere no es solo poder de combate, sino también lealtad y capacidad de ejecución. Después de algunas rondas, Aoba comprendió claramente la fuerza de los dos. Está bien, eso es todo por hoy. Cada uno de ustedes todavía tiene tareas, así que no consuman demasiado chakra. Según los estándares de Aoba, ambos ya tienen el poder de combate de un Hounin mayor. Sin embargo, todavía hay una pequeña brecha en comparación con los Hounin de élite. Ambos tienen algo de talento, pero no muy fuertes. Cualquiera que pueda convertirse en un Hounin de élite debe ser un genio y extremadamente talentoso en al menos un aspecto. Convertirse en un nivel de sombra requiere mayores requisitos de talento, trabajo duro y experiencia. Uno de los objetivos más importantes de la reforma de Aoba es romper el control del clan ninja sobre los recursos ninja. Cultiva más ninjas civiles y enriquece el equipo ninja de Konoha. La escuela ninja ha logrado resultados bastante buenos hasta ahora. El nivel de Genin en todo Konoha se ha elevado a un nuevo nivel. Pero todavía no es suficiente. Estas mejoras superficiales son solo el comienzo. Para una gran cantidad de ninjas civiles, unos pocos ninjutsu de los cinco elementos más no son suficientes para romper el monopolio del clan ninja. El primer paso de Aoba es integrar los recursos existentes y promover un sistema ninja que no tenga requisitos de línea de sangre, que todos puedan practicar y que tenga un límite superior suficiente. En realidad, hay un ejemplo a este respecto, y ese es el Dungia de las ocho puertas de Akai. En realidad, esto está muy cerca de lo que Aoba necesita. Pero desafortunadamente, los requisitos de calificación para Eight Gate Dungia son demasiado altos. No creas que un ninja como Xiaoli, que no conoce el ninjutsu, puede dominarlo. Demuestra que esto no necesita depender del talento, solo del trabajo duro. De hecho, los requisitos de talento para practicar el Dungia de las ocho puertas son mayores que los de controlar el Sharingan por parte de un extraño. Solo mira a Kakashi como un genio poco común en Konoha. En las etapas posteriores, incluso pudo usar Kaleidoscope Kamui. Sin embargo, el Dungia de ocho puertas solo se puede utilizar brevemente. Por lo tanto, no es que no se requiera talento para Eight Gate Dungia. Más bien, requiere un talento especial de alto nivel. En la actualidad, en todo Konoha, solo Akai y Xiaoli tienen este tipo de talento. Kingie también lo intentó, aunque ahora tiene un cuerpo pseudo inmortal. Pero el Dungia de ocho puertas solo puede abrirse hasta la cuarta puerta. No es que no se pueda abrir más tarde. Pero si quiere abrir las cuatro puertas traseras, necesita mucho tiempo de entrenamiento. Este proceso puede tardar más de diez años. Sin embargo, no tuvo tanto tiempo. El 99% de los ninjas del mundo ninja no tienen este tipo de tiempo. Entonces, al final, Aoba eligió el manejo de la espada. Este es un camino que solo unos pocos ninjas pueden practicar. Es solo que no es fácil alcanzar el nivel de élite de Honin en el manejo de la espada. Actualmente en Konoha, Shirayun Mornin y Mon Lig Dayate son los dos mejores espadachines además de Aoba. Pero nada de su habilidad con la espada puede satisfacer las necesidades de Aoba. Especialmente la danza de los tres soles y lunas de Mon Lig Dayate. Este conjunto de manejo de la espada es realmente muy adecuado para los ninjas. Desafortunadamente, la dificultad del entrenamiento es un poco alta. Kingia combinó el manejo de la espada de los tres y desarrolló un manejo de la espada completamente nuevo. Por supuesto, por el momento es solo un prototipo. Es necesario mejorarlo continuamente en el futuro. Pero ha empezado a implementarlo de forma gratuita en las escuelas. Al mismo tiempo, el método de entrenamiento de cambios de atributos de chakra también ha comenzado a promoverse en las escuelas ninja avanzadas. Las acciones de Aoba no fueron sin que nadie se diera cuenta de lo que iba a hacer. Es solo que la identidad y la fuerza de Aoba no son algo que los ninjas comunes puedan controlar fácilmente. Al mismo tiempo, lo más importante es que el linaje o kage está del lado de Aoba. Al menos eso es lo que le pasó a Tsunade. Shikaku es del clan ninja, pero su visión va mucho más allá de la de los ninjas comunes. Sabía que ahora solo había una manera de detener a Kingie, y era matar a Kingie. Incluso quería matar a Kakashi e incluso a Tsunade. Porque obviamente Tsunade está muy interesada en el plan de Aoba. Le dio un gran apoyo. Pero si se hace esto, equivaldrá a acabar con la industria maderera. Por lo tanto, Shikaku eligió un enfoque más inteligente. Apueste con anticipación para que cuando llegue el cambio, su familia aún pueda tomar la iniciativa. Tan pronto como el ciervo se acercó, el cerdo, el ciervo y la mariposa dejaron de ser una amenaza. Sin embargo, todavía quedan muchas aldeas ninja en Konoha. Después de que Aoba terminó el entrenamiento de hoy, regresó a casa y vio a un enviado de la familia Yuga. Señor Aoba, discúlpeme. Mi maestro ha preparado una cena. Espero que pueda disfrutarla esta noche. La actitud del mensajero Yuga fue muy sincera y, naturalmente, Aoba no le negaría la cara. Lo sé. Estaré allí a tiempo. El enviado del clan Yuga se retiró. Solo Kingia quedó sosteniendo pensativamente la invitación. No esperaba que la primera persona en mostrarle amabilidad, aparte de Inar, de Erbuterfli, fuera el clan Yuga. Porque el clan Yuga siempre ha sido conocido como la familia más rica de Konoha. Su actitud hacia el mundo exterior es realmente muy arrogante. Aoba originalmente pensó que Sarutobi o el clan Shimura serían los primeros en llegar. También hizo planes para estos dos grupos. Pero lo que no esperaba era Inata. Pero esto en realidad es algo bueno, porque la influencia de Inata es mayor que la de la familia de Sarutobi Shimura. Si puede capturar al clan Yuga, su plan definitivamente saldrá mejor. Capítulo 140 El primero Por la noche, Yumi preparó cuidadosamente un nuevo conjunto de ropa para Aoba. Ayúdalo a suavizar todas las arrugas de su ropa. Aoba originalmente quería decir que no había necesidad de hablar tan en serio. Porque estoy en una posición activa en esta negociación. Por lo tanto, no es necesario realizar preparativos tan detallados. Pero en ese momento, generalmente disfrutaba del cuidado de Yumi, así que no se resistió. Déjela que se arregle sola una y otra vez. La familia Inata está preparando una cena familiar. Solo la familia japonesa espera a Aoba. Maestro Ni, he estado esperando durante mucho tiempo. Aoba le entregó una botella de sakecaro preparado por Yumi. Esta acción hizo que la sonrisa en el rostro de Risu se hiciera más amplia. Hay muchos rumores sobre Kamikawa Aoba en el pueblo. Es muy famoso, pero no mucha gente lo conoce realmente. La impresión que la mayoría de la gente tiene de él es que es fuerte pero solitario. Sí, aunque Aoba en realidad tiene muchos amigos. Pero la gente ajena a su círculo de amigos tiene la impresión de que es retraído. Porque tiene pocos amigos. Básicamente no hay otras actividades sociales. Kingie dedicó todo su tiempo a la formación y la investigación. Senjutsu, dios del trueno volador, fusión y manipulación del chakra de la bestia con cola, células asirama, sharingan, técnicas de sellado, incluso el sellado de zombies, etc. Estos estudios e investigaciones ocuparon la mayor parte de su energía. Esto hace que muchos jóvenes ninjas que lo consideran su ídolo no puedan ver su rostro en absoluto. La impresión original que los japoneses tenían de él era que debería ser una persona difícil y arrogante. Pero durante esta reunión formal, descubrió que los modales de Aoba eran en realidad muy reflexivos. No parece que haya nacido como un ninja civil en absoluto. Señor Aoba, de nada. Los japoneses lo llaman Aoba-sama. Es porque no tiene un puesto específico en Konoha. El estatus oficial de Aoba es obviamente más alto que el suyo. Por supuesto, como líder del clan Yuga, su título obviamente elevaba a Aoba. La esposa japonesa les sirvió comida y vinos sencillos, luego se levantó y se fue. No apareció después de eso, pero dejó que Inata lo atendiera. Inata conoce a Aoba, después de todo, su maestro Yu y Kurenai tiene una buena relación con Aoba. Pero cada vez que ve a Aoba, le presta más atención al discípulo de Aoba, Naruto. Por lo tanto, en realidad no sé mucho sobre Aoba. Inata rara vez había visto a su padre entretener a un ninja civil de manera tan solemne. Sin embargo, considerando los diversos logros de Aoba, el comportamiento de su padre es completamente comprensible. La cena fue sencilla pero exquisita. Kingie todavía estaba muy satisfecho con lo que comió. Es un entusiasta de la comida, incluso si ese no es el plato principal de esta noche. En su mente todavía valoraba esta cena en un 80%. Inata junto a ella colocó juegos de té para los dos. De esta forma, la cena de hoy ha comenzado oficialmente. Como el ninja más fuerte de la generación más joven de Konoha, Aoba, ahora eres la mano derecha de Okage-sama. Escuché que Okage-sama tiene la intención de equilibrar la relación entre el clan ninja y los ninjas civiles. ¿Es este el caso? Aunque los japoneses lo dijeron muy educadamente. Pero a los oídos de Kingie, ya era muy directo. Todo lo que tenía que hacer era preguntar directamente si el Okage iba a tomar medidas contra el clan ninja. Y la razón por la que le preguntó a Aoba fue obviamente que Inata y Su lo sabía. Detrás de esta política está la sombra de Aoba. ¿Cómo debería decir esto? Solo puedo decir que los rumores están equivocados. La próxima política de Konoha no es el llamado equilibrio de la relación entre el clan ninja y los ninjas civiles. De hecho, lo que todo el mundo ha visto hasta ahora es solo la ceremonia inaugural de un cambio importante. El verdadero cambio comienza a continuación. ¿Un cambio real? Pero siento que Konoha ha cambiado lo suficiente. La escuela ninja avanzada ha brindado a innumerables ninjas civiles la oportunidad de ir más allá. El tratamiento de los orfanatos y huérfanos de guerra de Konoha ha mejorado significativamente. El Instituto de Investigación de Konoha incluso ha logrado más de un resultado increíble. ¿Es un cambio tan grande solo el comienzo? Inataisashi no ocultó su preocupación por el instituto. De hecho, es difícil ocultarle algo al clan Yuga en Konoha. El propio Aoba no lo ocultó deliberadamente. Sin embargo, la intuición de Inataisu todavía lo sorprendió. Parece que el líder del clan Yuga es más inteligente de lo imaginado. Acababa de empezar, pero la otra parte ya había sentido la crisis. A los ojos del líder del clan Yuga, ¿son estos cambios? Mira a tu alrededor, ¿qué hemos cambiado? Los ninjas civiles siguen siendo civiles y los ninjas siguen siendo ninjas. Naruto sigue siendo un okaje tradicional. Incluso para las tiendas en calles comerciales, la tasa de cambio es inferior al 10%. Mira por aquí, nada ha cambiado. Los niños del orfanato pueden tener suficiente para comer y las tasas de matrícula para los huérfanos de guerra están completamente exentas. ¿Se llaman cambios los gastos de alimentación y los gastos de alimentación? No, esto es lo que Konoha debería haber hecho. Entonces estos no se llaman cambios. Las palabras de Aoba hicieron que el rostro de Inataisu cambiara ligeramente. Sin embargo, aún mantuvo su comportamiento como líder del clan más rico. Entonces Aoba, ¿cómo es el cambio en tu corazón? En otras palabras, ¿en qué quieres que se convierta Konoha? Yo. Esta es una pregunta un tanto complicada. La he considerado en privado. Creo que algún día en el futuro, cuando cualquier niño nacido en Konoha pueda convertirse en Okage, mi cambio se considerará exitoso. Vamos, este es el sonido de la taza de té rompiéndose en la mano de Inataisu. Cuando Kingie dijo estas palabras, finalmente no pudo contenerse más. Aunque en la trama original, Inata y Inata no tenían mucho papel. Pero en el breve contacto, Aoba ha notado que el jefe del clan Yuga es mucho más fuerte de lo que se muestra en la trama. No es fuerte en términos de fuerza. Pero su visión y sensibilidad política están mucho más allá de las de los ninjas comunes en todos los aspectos. Hay una razón por la que el clan Yuga puede ocupar firmemente la posición de la familia más poderosa de Konoha. La voz de Isu se volvió un poco pesada. ¿Sabes a qué te enfrentarás si haces esto? ¿Necesito saberlo? La pregunta retórica de Aoba hizo que Inata y Inasi se detuviera por un momento. No esperaba que Kingie fuera tan fuerte. Incluso existe la sensación de no tener en cuenta esos obstáculos. De hecho, Aoba sí lo creía. No hace mucho, hubo un enfrentamiento directo con Obito. Kingie obviamente sintió que no había suficiente tiempo. Entonces, optó por acelerar el paso. Los ninjas son un obstáculo en su camino hacia el cambio. Pero en comparación con los enemigos a los que tendremos que enfrentarnos en el futuro. Incluso la llamada familia más rica de Konoha es solo un bebé que llora. Puede resultar molesto, pero en última instancia no representa una amenaza real. Hubo un largo silencio entre Aoba y Isu. La atmósfera era tan tensa que Inata a su lado casi se olvidó de respirar. Pero al final, Risu rompió el silencio entre los dos. Después de pensar un rato, habló tentativamente. Quiero saber, señor Aoba, ¿cuántos banquetes han sido para usted? Jaja, eres el primero. Capítulo 141 El Clan Saltobi En la Tierra de la Lluvia, Veliu está realizando su primer entrenamiento de combate real después del Oniluoyano Jutsu. Era Xin quien estaba entrenando con él. En ese momento, había abierto la segunda puerta de las ocho puertas de Dunjia. La velocidad ha mejorado mucho. Pero todavía no podía seguir el ritmo de los movimientos de Veliu. Sin embargo, tiene la visión dinámica de Sharingan, junto con una buena condición física y capacidad de recuperación. El consumo también puede consumir a los muertos y quedarse en la llamada. Si usa WoW de escape con todas sus fuerzas sin ocultarse, el nivel actual de velocidad de escape de Veliu aún no es suficiente. Como sugiere el nombre, el escape rápido es una técnica de escape a alta velocidad. Esta es la primera muestra del límite de herencia de sangre solicitada por el propio Veliu. El talento de Veliu no es mediocre. Pero esto llamado mediocre se refiere a la comparación con Tsunade, Hiraiya y Orochimaru en aquel entonces. De hecho, el propio Beiru tiene la fuerza de un Hounin. De lo contrario, no habría sido posible desertar durante tantos años. No es una persona bien conectada como Orochimaru, y los Zambu que lo siguen no se detendrán. Este tipo definitivamente es capaz de evadir la persecución de Konoha durante tantos años. Es solo que es demasiado ambicioso y siempre quiere competir con Orochimaru y los demás. Ninja es una profesión que requiere mucho talento. El talento no es suficiente, pero el trabajo duro no es imposible. Pero la dificultad se disparó. Y también requiere un grado considerable de oportunidad y métodos especiales. Entre otras cosas, la mayoría de las personas nacen con solo uno o dos atributos de los chakras. La transformación de atributos se puede cultivar pasado mañana. Pero mira todo el mundo ninja. Hay varios ninjas que pueden alcanzar los cinco atributos. Excepto por unos pocos ninjas en Konoha, en realidad. La mayoría de los ninjas de ninja villaje solo dominan uno o dos atributos. El Kage de cada aldea es así, y mucho menos otros ninjas. Pero mira a Konoha, el tercer o Kage, Hiraiya, Orochimaru y Kakashi. Todos son ninjas con los cinco atributos. Aunque no se indique explícitamente. Pero también debería serlo el segundo o Kage. De lo contrario, no se podrán realizar diversos estudios complejos. Antes de que Kingie dominara la transformación del chakra yame escape y jinescape. El estudio de las células entre columnas también es muy difícil. Domina los cinco elementos del chakra y sé capaz de utilizarlo con flexibilidad. El límite superior es definitivamente un nivel de película adecuado. Esto es algo que, en teoría, cualquiera puede hacer. Pero en realidad es casi imposible hacer eso. El entrenamiento ninja requiere dinero y tiempo. Pero la mayoría de los ninjas no tienen tiempo. Misiones, batallas, descanso, familia, estas cosas consumirán toda la energía de un ninja civil. La mayoría de las personas no tienen el tiempo ni la energía para completar una práctica tan complicada. Lo que al final se puede lograr depende del talento. El mundo nunca es justo. Porque algunas personas pueden dominarlo simplemente practicando de forma informal. Y también poder desarrollarte más profundamente y encontrar tu propio camino. Aquí se nombran tres generaciones. Las tres generaciones de gobierno pueden describirse como un desastre. Pero como un ocaje que no necesita límites de herencia sanguínea ni técnicas secretas. Su camino es en realidad la esperanza de un ninja civil común y corriente. Por supuesto, la mayoría de los ninjas civiles no se dieron cuenta. Aunque Sarutobi y Hiruzen parece no tener habilidades secretas ni límites de herencia de sangre. Pero en realidad no son civiles. El clan Sarutobi es el clan más importante de Konoha. Sin embargo, cuando Hiruzen Sarutobi estaba en el poder, controló intencionalmente la información del clan Sarutobi. Tanto es así que la mayoría de la gente conoce el clan Sarutobi. Pero todos pensaron que la otra parte era un pequeño ninja. El clan Sarutobi también es muy discreto. El número de ninjas registrados en la aldea es solo el número de un clan ninja mediano. Pero Aoba conoce los antecedentes del clan Sarutobi. Aunque este clan no tiene los límites de las habilidades secretas y la herencia de sangre. Pero como Okage, Sarutobi naturalmente usó varios recursos de ninjutsu a voluntad. De hecho, el actual clan Sarutobi se ha convertido en un gran clan ninja que utiliza principalmente ninjutsu de escape en caso de incendio. La cantidad de ninjas reales en su interior supera con creces la de las familias ricas tradicionales de Konoha, como Inate y no Shikacho. Un poder tan enorme escondido en una familia es un enorme desperdicio de recursos. La clave es que tu familia creció chupando la sangre de Konoha. No es natural contribuir a Konoha. Aoba determinó su plan para el clan Sarutobi desde el principio. Pero Tsunade aguantó. Tenía algunas preocupaciones sobre esto. Después de todo, acababa de tomar el control y apuntar a la familia de lo que aje anterior inevitablemente dañaría su reputación. Aoba también acordó esperar un tiempo. Pero pronto, Tsunade sacó el tema ella misma. Cuando Aoba recibió la noticia y fue a la reunión, él también estaba confundido. Pensé que esperarías un poco más. Esa es la teoría. Pero Konoha no tiene suficiente mano de obra en este momento. Necesito más mano de obra. ¿No es suficiente? ¿Hay tantas tareas en la aldea recientemente? Aoba también se sorprendió, sin darse cuenta de cuántas tareas tenía Konoha antes. Él era el asistente de locaje, así que si existía tal fenómeno, no había manera de que no lo supiera. No es una cuestión de misión. Es, el negocio de envío con el que Cardo cooperó con nosotros generó sus primeros ingresos hace tres días. Mucho. Kingie comenzó a darse cuenta de algo. Bueno, hay 20 millones de taeles. En realidad, 20 millones de taeles no es mucho para Kingie. Debes saber que él controla el grupo Cardo desde atrás. Aunque no intervino directamente, pero Sabusa estaba vigilando allí. Al mismo tiempo tengo un caleidoscopio. Un gran número de altos ejecutivos de empresas cercanas a Cardo están bajo el control de Aoba. Por tanto, tiene muy claro el tamaño de todo el grupo Cardo. Para el actual grupo Caduo, un negocio de 20 millones de taeles en realidad no es gran cosa. Originalmente estimó que serían al menos 40 millones de taeles. Parece que Tsunade era conservadora antes. Entonces, Okage-sama quiere fortalecer la cooperación. Así es. La aldea tiene muy poco dinero. La destrucción de la guerra anterior, así como la introducción de varias políticas nuevas y nuevos beneficios, requieren grandes gastos. La asignación del Daimyo por sí sola no es suficiente. Necesitamos más ingreso. Pero Cardo necesita mucha mano de obra. Si envío una gran cantidad de personas a su lado, las tareas en la aldea se verán afectadas. Esto supondrá un cierto golpe a la reputación de Konoha. Entonces, necesito cuidar de ambos. Esto requiere mucha mano de obra. Y hay suficiente mano de obra de élite. Esto no es un gran problema. Cada clan ninja importante tiene su propia mano de obra. Ya hay más de un clan ninja dispuesto a acercarse a nosotros. Siempre que des un pequeño beneficio, podrás obtener su apoyo y no habrá un gran problema en términos de mano de obra. Sin embargo, el clan Saltobi siempre ha mantenido un perfil bajo. Supongo que no dirán nada. Lo sé. Pero ¿cómo debería decirlo? El clan Saltobi solo mantiene un perfil bajo en la superficie. Estos días, he recopilado información sobre el clan Saltobi. Echa un vistazo. Dijo Tsunade, entregándole una pila de información a Oga. Kingy abrió la información y la miró varias veces, con una expresión de sorpresa en su rostro.